Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi intención Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los pelos están cayendo No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Hoy me vuelvo a levantar Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz No la seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control El que me da paz Y algo se rime Como Cristo se siente Tienes que hablar Profesarlo Hablar Hablar La revista Informativa Un programa interactivo Con informaciones actualizadas Sobre los acontecimientos diarios En el entorno social En el entorno social Cultural Económico Político Y deportivo Braulio Mejía Hilario Valio Elis de la Cruz Y Carlos J. Sánchez El titular de la mañana La revista Informativa Mantenga la sintonía Con el titular de la mañana La revista Informativa Gracias Elohim Todopoderoso y eterno Por esta maravillosa oportunidad A ustedes Quienes cada mañana Están en sintonía De esta radioestación Este canal De televisión Y este es su programa La revista Informativa Bendiciones A toda la ciudad De la romana El este del país República Dominicana Y el mundo Gracias Al todopoderoso Por permitirnos Llegar hasta ustedes Recuerde que usted Es alguien importante Y que el señor Le creó Con un propósito especial Usted No está En la tierra De Chepa Ni por casualidad Tampoco está aquí Ocupando el lugar De ninguna otra Persona Por lo tanto Sea feliz La vida Es un regalo Del señor Para disfrutarlo No es un problema Para resolverlo Ok Ya usted Despertó Le dio gracias Al creador Por este nuevo día Leyó usted Una porción De su santa palabra Que está plasmada En la biblia Se bebió Su primer vaso De agua Del día de hoy Salió usted A correr A caminar A trotar A respirar El aire fresco De la mañana Entonces Usted tiene todas Sí Todas las posibilidades Y una más De pasar un día Maravilloso En la presencia Esta sociedad Para que así Para que así mañana Tengamos un mundo Mejor De acuerdo Muy bien Y la doñita Como está la doñita Hoy Esa doñita De ahí De bancola ¿Cómo se siente Mi reina Mire a propósito Una de esas viejitas Que oye el programa Que me haga un té De oregano Porque yo hace como Cuatro días Me comí Una manzana Amarilla Y como que estoy Emparchado Pensé que ya Me había sanado Anoche Cuando llegué A la casa Después de la inauguración Del letrero Me sentía bien Pero ya Ahora vuelvo Algo que sirva Para Los niños Son los que se emparchan Yo siento como una cosa rara Ahí Háganme un té de oregano Una de esas viejas Por favor Si es que quieren Verme como presidente Si quieren que yo me muera Pues no me hagan nada No me hagan nada Usted Se queda entonces Con el dolor De En su alma Alberto Calderón Luis Reyes Vázquez Rafael Florentino Todos a través De la fanpage De la revista Informativa Este espacio Llega a ustedes Gracias a Melliza Comercial Melliza Comercial Que es tu tienda De verdad Un local Tres niveles Electrodomésticos Por montón Camas Camarotes Muebles Neveras Lavadoras Estufas Equipo de música Y mucho más Le llevan su pedido De forma inmediata Tiene área de parqueo Ubicada en la Héctor Renegil Esquina Bienvenido Creales 86 Con teléfono 809-556-9929 Don Lorenzo Mercedes Y su equipo De colaboradores Allá Le esperan También llegamos Gracias al centro De especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Sanando sonrisas Y elevando La autoestima Gracias a Wynn Pila de data Wynn Para que navegues Sin ningún problema Y gracias Y gracias A la ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas En un solo lugar Le dieron canquiña A los medias rotas De Boston Equipito mal Y que este fin Y que este fin de semana Le van a pagar El visado Al equipo Del ayuntamiento Villahermosa De softball Para jugar Contra ellos A ver si pueden Ganar Tres juegos Corridos Hoy Villaverde Está de fiesta Villaverde Está de fiesta La abogada Silvia Santana Contreras De cumpleaños Hoy Yo le digo Yeila Si porque es Una mujer elegante Bella Hermosa Preciosa Con un glamour Todo Todo Para acostarse Se levanta Donde quieras Un glamour Enorme Así que Silvia Santana Contreras Muchas bendiciones Para ti mi reina Que la gracia Y el amor de Dios Te siga bendiciendo Y te siga guiando Su madre De vez en cuando Pasa por ahí Caminando Y a veces Oye el programa Es ingeniero Ella La madre de ella Vive ahí Hermanas Mirabal Casi es Como llama Héctor J. Díaz Ahí en Villaverde Así que un saludo Muy especial Para usted Princesa Bueno Vamos con la lectura Vámonos Con la lectura Bueno No de Villahermosa Porque imagínese Lo que usted me manda Un té desde Villahermosa Hasta aquí Se enfría Y eso De esa vieja Que viven por aquí En este sector Que me hagan un té De oregano Creo que se llama La cosa Yo lo que siento Como que estoy emparchado Y punto Ya Vamos arriba Vamos arriba Aquí tengo el resumen Que me envía Ariberto Leroy Resumen de noticias Acción comunitaria RD Para la revista Informativa Miércoles 31 Agosto 2022 Llega a nombre El director del regidor Mártires Castro El vocal Manuel Producto Y el director De Cumayasa Victoriano Gómez Miembro del PRM El señor Gabriel Paulino Le dicen Pito Devuelve tarjeta Súperate Que le entregó gobierno Sin necesitarlo Eso está bien Pito Te ganaste Un espacio más En mi corazón Pito Así mismo No lo necesita No Yo no tengo No tengo necesidad De eso Jueza envía a la cárcel A 11 de los imputados En caso Cattleya Y Trump reclama Ser declarado ganador De elecciones Del 2020 Hay locos Que no son locos Hay locos Que locos son Hay locos Que no me acuerdo Como dice la canción Este fue Resumen de noticias Acción comunitaria RD Para la revista Informativa En la voz De Braulio Mejía Donald Trump Resígnate Muchacho Resígnate Ya Dios mío Oh Jehová Como diría Una hermana En la quinta Señores Yo no puedo Tomar llamada Ahora Pero No hay que repetir Lo mismo Siempre Mis hijos Oh no No Discúlpenme Pero ustedes Me oyen Que estoy solo Oh Franklin Cordero Punto Blogspot Punto Con Accidente Deja cuatro muertos Incluida pareja de esposos Y su hija En carretera Verón La otra banda Hecho muy Muy lamentable Muy lamentable Y déjame ver Si consigo La información Que me envía Pocho Padua ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh oh Aquí lo tengo En Pocho Padua Comentando Delincuentes Golpean Y amordazan Esposo de la senadora De ASO César Díaz Filpo Ex senador Del PRM Prepárate Luis Que ahorita te echan La culpa A ti también Y con mártires Este es el resumen De mártires Noticias y más Para la revista Informativa Llega a nombre Del consorcio empresarial FIG Préstamo fácil Y sin mucho Papeleos Policía Nacional Frustra a supuesto Intento de atraco En el sector Los Diamantes Villahermosa Donde uno de los Dos presuntos Atracadores Salió herido Ex senador De ASO Y esposo De la actual Senadora Por esa provincia César Díaz Filpo Fue amordazado Y golpeado Por desconocidos En su residencia Ubicada en el sector Los Cacicazgos Del Distrito Nacional Cuatro reclusos Preventivos Escaparon La madrugada Del martes Del destacamento Policial De Moca Provincia Espallate En la persecución Se habría producido Un enfrentamiento Con la policía Este fue el resumen De Mártires Noticias Y más para la revista Informativa A nombre del consorcio Empresarial FG Y en la voz De Braulio Mejía Estamos En el camino Saludo para la cotorra Allá en Villahermosa Mantenga la sintonía Con el Víctor De la mañana La revista Informativa Doctor José Reyes Gómez El cirujano De las várices Cirujano Vascular Y endovascular Trata la trombosis Venal Y trombosis Arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes Miércoles Y jueves En la clínica Canela 1 Los martes En el buen Samaritano Llámalo Al 829-881-9789 Frank Teléfonos El papá De los accesorios Originales Para celulares Plaza Artesanal Antiguo Mercado Municipal Implant Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Prótesis En general Prótesis Sobre implantes Dentales Odontopediatría Ortodoncia Brackets Estética dental Carilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Endodoncia E Implantología Oral Calle Francisco Del Castillo Márquez Número 48 Segundo nivel Local 12 Teléfono 809-936-5539 Laboran De lunes a viernes De 9 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados Hasta el mediodía Implande En Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Porque una linda sonrisa Aumenta la confianza Préstamos E inversiones Cedeño Cuando se trata De negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos Con su tarjeta De nómina Descuentos especiales Para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos A inversiones Cedeño Cedeño Calle Segunda Número Dieciséis Villa España Teléfono 809-224-5801 Asomiro Expreso Romana Pioneros En el transporte Desde 1981 Unidades En óptimas condiciones Choferes Y cobradores Decentes Y uniformados Brindando calidad Servicio Y respeto Al pasajero Envío De paquetes Y valores Salida De unidades Cada 30 minutos En la gallera Con avenida Breula Romana Jacinto De la Concha Esquina Garacas Y frente al hospital Darío Contreras 809-550-3328 829-221-9008 Doctor Ramón Yasmarí Ramos Coloproctólogo Cirujano Del colon Rectuiano Que trata El cáncer De colon Sangrado Verrugas Anales Hemorroides Fístula Fisura Anal Colonoscopía Cirugía General Llámalo Al 829-223-2689 Doctor Ramón Yasmarí Ramos Cada martes En el hospital El buen camaritano Continuamos Con el desarrollo De su espacio La revista Informativa Quiero aprovechar Esta plataforma En la mañana De hoy Y enviar Felicitaciones Para el señor Domingo Batista Allá de Villahermosa Específicamente Del sector Villas Villas Caobas Domingo Batista Un joven Muy trabajador Muy preocupado Por el Progreso Y el avance Del municipio De Villahermosa También trabaja Con niños En la enseñanza Del béisbol Y hoy Está celebrando Su cumpleaños Así que muchas bendiciones Para él Que la gracia El amor La misericordia Del todopoderoso Le cubra En manera grande Y especial Vamos de inmediato Entonces A darle un paseo A nuestro país Pero antes Les recuerdo Que nos vamos Para el Gran Palladium Punta Cana Del 16 Al 18 De septiembre Sí, Gran Palladium Punta Cana Solo tiene que contactar A la gente De Andima Travels En Consulting Tu agencia De viajes Y amiga fiel Llamando Al 809 384 4239 O al 849 206 2209 En la Eugenia Miranda Casi esquina Diego Ávila Lo puede buscar En Instagram Andima Travels En Consulting Tu agencia De viajes Veamos Como está Parte de nuestro País Ya son las 7 13 Minutos Aflora Malestar Entre defensores Del pueblo Y cuanto hay La vida Nos coloca En diferentes Momentos En lugares Y espacio De participación Que nos ponen A prueba Y nos dan La oportunidad De demostrar Si en verdad Estamos en capacidad De poner en práctica Lo que pensamos O decimos Si las palabras Les hacen honor A los hechos Cuando los volvieron A ver Eran cadáveres Los casos De personas Desaparecidas Aumenta Día Acondía En República Dominicana Y con ello La desesperación De sus familiares Muchas personas Desaparecidas Si Hoy darán Un avance Oficial Sobre picaduras De araña Salud pública En la línea Noroeste Pedro Nacional 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 De estadísticas El índice Coete Lunar Protestas De norte A sur Marcan Día De desapariciones Forzadas En México Y convocan Congreso Que dará Paso Al tercer Mandato De Xi Jinping Xi Jinping Que no quiere Dejar El potín Y en el ámbito De los deportes Eso me había roto Un equipito Malo De Quireno Tenis El palacio Del tenis En la romana Y en todo El este Del país Con un local Que vale Por tres Ahí en la Gregorio Luperón Próximo Al sector Del Cajuel Lo que tiene Que ver Con el Béisbol Lo presenta Arturo Valerio Quien es Trabajador Incansable Siempre Con la gente Saludo Para Moisés Charles El rey Del tapado Allá en Picapiedra Los muchachos Que a esta hora Están ahí Degustando Ese tapado De Moisés Charles Elvis Chireno El bótis En desayunar Y usted pensando En Chelele Tú sí sabes De tenis Papá El fútbol Dominicano Busca otro Mundial Félix Fermín En el limbo Con las águilas Sibaeñas Dominicana Dos Gana Serie A Panamá En torneo Final De tenis Diputados A prueba En segunda lectura La ley Del Parni La cual Va al Senado Romino Y los rojos Acaban con la racha De San Luis Pujol Recibe un pelotazo Valdés Gana Sexta Decisión Seguida Con su salida De calidad Al hilo Número Veintidós Cuantril Y tres relevista De guardianes Dejan a los orioles En un hit Los pitcher Más castigados Por Albertito Pujols Yankees Los yankees Con el honrón Número cincuenta y uno Del juez Derrotan A los angelinos De Arajei Sufre Sufre Hasta aquí Este resumen De noticias De la revista Informativa En la voz De Braulio Mejía Mantenga la sintonía Con el De la mañana La revista Informativa Hay que estar Muy necesitado De té de guajabo En el cerebro Para De Afanar Por ser fanático De Boston De Cádiz Cargas En transporte Y mudanza Haciendo la diferencia Cádiz Chanel Rivera Está esperando Su llamadita Al ocho cero nueve Dos setenta Ochenta y cinco Setenta y cuatro De Cádiz Cargas Transporte A toda parte Del país En estos días Vi un audiovisual Por un sitio Señor Pero Dios mío ¿Por dónde es esto? Es de Cádiz Cargas Va a cualquier parte Del país Con su mudanza O transporte Pica Pollo Cafetería El delicioso Desde las seis De la mañana Ya hay gente Que ha ido a buscar Su desayuno Desayuno light O desayuno fuerte Como le gusta a alguno No importa Pica Pollo Cafetería El delicioso Ahí en la calle Duarte En Villa Hermosa Sí señor Ahí está También tiene un espacio Donde usted puede Pues Buscar Dulces Lo que usted necesite Cazabe Dulce de cajuil De naranja De leche Todo Pica Pollo Cafetería El delicioso Y la unidad De salud preventiva Doctor Miguel Jiménez Donde siempre Tienen sonografías Por solo 500 pesos Ahí está En el área Del Tamarindo Con teléfono 809-951-1086 Inversiones DIR Ya está en la romana La empresa Que te va a ayudar A crecer económicamente Inversiones DIR Para préstamos E inversiones Tu solución inmediata Lo que buscas En préstamos A la tasa de interés Más bajo Calle Pedro Ayuveres 121 esquina Gregorio Luperón Segundo nivel Oficina número 1 Con teléfono 809-813-1839 Via WhatsApp 849-388-2322 Inversiones DIR Si es dinero Lo que quieres De Pula Novias En la independencia 46 Villa Verde Con teléfono 809-250-0173 Allí consigue usted El traje Para esa ocasión Especial Lara Laboratorio Clínico Programa de servicio Para esas personas Que no tienen seguro Pero que en algún momento Tienen que hacerse Una radiografía Una sonografía Cualquier tipo De análisis De imágenes Para eso Lara Laboratorio Clínico Fue a Villahermosa Y se quedó Se instaló en Villahermosa No esperó que Villahermosa Saliera donde ellos Lara Laboratorio Clínico De lunes a viernes De 8 de la mañana 5 de la tarde Próximo al Ayuntamiento De Villahermosa Y muy pronto Estará listo ya El nuevo local El centro de diagnósticos De Lara Laboratorio Clínico El Cañero San Motopréstamos Avenida Abreu Esquina Sagrario Díaz Ahí próximo a los Rieles Vaya con su motor usado Y sale con uno nuevo El Cañero San Motopréstamos Teléfono 829-820-9045 Vamos a la lectura De algunos mensajes Enviados al WhatsApp De la voz de Villahermosa A nombre de Sandy Constanzo Joven con perfil de alcalde Bueno y hoy Atención dice Sandy Constanzo Realizará entrega De cuadernos A niños De escasos recursos Invitamos a todos Los padres Con necesidad De cuadernos Para sus hijos A llevarlos A ese evento Solo le entregarán Cuadernos A los niños Que estén presente El evento Será realizado El viernes 2 El viernes 2 Es decir Pasado mañana Entonces En el local Del Car Wash El garaje En la ruta De Villa Progreso A las 3 de la tarde Nuestro compromiso Es con la gente Ahí está Sandy Constanzo Catherine me escribe Buen día Bendiciones Muchísimas gracias Catherine Muchas bendiciones Para ti Buenos días Braulio Bendiciones para usted Lo suyo Noticia Carrera Clandestino Deja saldo De tres muertos Y varios heridos En Guaymate Eso pasó el martes 30 En la noche A eso de las 8.30 Porque es raro Que no he visto Esa información Por ningún otro lado Marisabel Está de cumpleaños Hoy señores Muchas bendiciones Para esa gran atleta Villahermosense Buenos días Mi presidente Como está Todo Espero que estén Bien 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 Gracias Moisés Dice acá Buenos días Te escucho Vía Facebook Ay pero debiste Escribir el nombre Por lo menos Que más Que más Dando lectura A algunos mensajes Enviados A la voz Al whatsapp De la voz De Villahermosa Nombre de Sandy Constanzo Joven con perfil De alcalde Bendiciones Mi líder Un té De otra manzana Con un grano De sal Y punto Antes de echarse algo En el estómago Un vaso de agua tibia Bien tibia Para limpiar Y pum Bueno Pero ya Yo no quiero receta Yo lo que necesito Que una de esas viejas Que está cerca de aquí Me haga un té de oregano Eso es lo que yo necesito Sí Porque imagina Buenos días Le bendiga La canción dice Hay locos Que no son locos Hay locos Que locos son Hay locos Que ponen locos A los que locos No son Así mismo Así mismo Donald Trump Aprendes Aprendete esa canción Un poco de bicarbonato Con limón Bien 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 Braulio Bebe un vaso Con una pizca De bicarbonato Gracias Braulio Hoy Él tiene que ser De los dos oréganos Con sal Mi madre Buenos días Yo te lo hago Pero tiene que pasar Por mi casa A buscarlo Desde aquí a eso Estoy muerto Pero gracias Por las intenciones Entonces Aquí me envían fotos Lamentablemente Ah pero hay fallecidos En esa carrera Clandestina Ay Dios mío Ah Alexandra Berroa Princesa hermosa Pero yo tenía Es que ustedes los ricos Viven cambiando Número Alexandrita Pero yo tenía No tengo Tenía Ya no puedo decir Que tengo El número Alexandra Berroa Y entonces Pero nada Mi reina Grabó este también Lo escribo ahorita Tengo las imágenes Del asistente Pero son fuertes Muy fuertes Que cosas Estos muchachos No es carmiento Un buen día Bendiciones Salúdame al flaco De parte de JC Y Colita y Cristian Flaco JC Te saluda Colita también Y Cristian Saludo para ustedes Colita y Cristian Ahí está Bueno Hasta aquí Este momento Ah Dice acá Que pena Me da ver Personas en la mañana Buscando botella En la basura Y rompiéndola Dejando todo Esos desechos Rebasos Gracias Alexandra Le daré tus saludos A David Antonio Yilla Está bien Buenos días Mi hermano Activo Bien Entonces Ahora Dios bendiga La voz de Villahermosa Me dice Mi líder Filocia Dioselina Vamos a peinar Comienza a peinar Ahí Todo ese sector Filocia Que ya hay que empezar No empezar Sino continuar Y a resear el trabajo Rumbo al ayuntamiento Saludos Daniel Charles Muchas bendiciones Para ti Muchas bendiciones Para ti Bueno señores Ayer En horas de la tarde Eso De las cuatro y pico Estaba anunciada Para la tres La inauguración Del monumento A la romana Letrero y monumento Hay que decirlo así Y donde Se dio cita Una gran cantidad De personas Autoridades Y el alcalde Tony Adames Pues dejó Inaugurado Ese monumento Ese letrero Y ese paseo De inmortales Peloteros Inmortales Y atención Pastor Hilario Valio Algo que usted Ha solicitado En varias ocasiones Dijo el alcalde Que ya en los próximos días Gracias a Dios Al central romana Se va a abrir Creo que dos calles Por las áreas Por las áreas Donde usted las solicita Para unificar Desahogar Ese Ese tránsito vehicular Acá En San Carlos Ya En los próximos días Veremos entonces Esos trabajos Reiniciarse Así que Usted que ha solicitado Tanto eso Sirvo de portavoz Porque ayer En esa actividad El alcalde Tony Adames Lo anunció Una actividad Muy bonita Repito Mucha gente Que asistió Se ve bastante bien La gente Está asistiendo A hacerse sus fotos A tirarse sus fotos Y esperamos Que podamos Conservarlo Eso es Porque a veces Se solicitan obras Se hacen obras Pero el pueblo No coopera Decía el profesor Juan Baez Yo le digo Ahí hay que tener Una vigilancia A las 24 horas Del día Y esa es la realidad Lamentablemente Porque la gente No No se controla En cualquier momento Están orinándose Ahí todo Anunció el alcalde Que también Esas casetas De ventas Van a ser movilizadas Van a ser Trasladadas A la parte trasera Del complejo deportivo Por ahí Por los rieles De San Carlos Que dicho sea de paso Hay mucho espacio Para eso también De manera Que Ahí No se venda Comida Se va a hacer Un parque De sombrillas Con solicitud De unas niñas Un gimnasio También Habrá ahí Por los alrededores De todos O sea Que lo que viene Va a ser Bastante interesante Así que Felicitamos Al alcalde Tony Adames Y a toda Omar Berroa El ingeniero Encargado De obras Municipales Y a todos Los que se vieron Involucrados En este evento Y los que estuvieron Ayer allí Repito Pudieron ver Y pudieron escuchar Todas las Informaciones Que se dieron Interesados En saber El costo De eso Solo tienen Que entrar A la página Del Ayuntamiento De La Romana Seguimos Hoy no podrá Estar con nosotros El doctor Juan José De la Cruz Kelly De rafa Cocido Ahora a las 7.30 Ya ahí listo Ya está lista La sopa De carne De res Al mediodía Sancocho De gallina Y un rico Rico Mondongo Y a las 2 de la tarde Y hasta las 10 de la noche Cocido De pata De vaca De rafa Cocido En la Gregorio Luperón En la gallera Teléfono 829 975 4475 Para el hombre trabajador Y para ese muchacho También Que a esta hora Todavía No ha comido Punto digital Denny Soluciones informáticas A tu alcance Más de 20 años De experiencia Desarrollo De software Mantenimiento Y reparación De computadoras Laptop Y tablet Creación De programas Para su empresa O negocio Tienen venta De routers Cables Repetidores Mouth Todo En accesorios Periféricos También sacan copias Blanco y negro Y a color Calle Espaillat Número 21 Casi esquina 30 de marzo Con teléfono 809787 1620 Punto Digital Denny A Villahermosa Llegó la diva Sí, la diva De la belleza Viva Beauty Supply Productos para estilistas Salones de belleza Cuidado de la piel Centro de uñas Tintes Goteros Mascarillas Crema alizadora Tratamiento profundo Garrafones Extensiones de pelos Y peluca En la calle Duarte Próximo al cuartel Para que usted no tenga que coger Tengo que ir a Tomayor Para surtirme negocio Voy para la capital Para surtirme peluquería Voy para que se yo donde Para surtirme salón No Para eso llegó a Villahermosa Viva Beauty Supply Llame al 8 29 775 95 18 Diva Beauty Supply También búsquelo en Facebook E Instagram Todo en productos de belleza Maquillaje Y cuidado De la piel Vamos a ver Que es lo que dice José Váez Por favor José Váez Que es lo que me dice Hoy No podré hacer mi reporte Ay Dios mío Tiene audiencia en Santo Domingo A Placa Señor Tuir Dios te cuide por ahí Josecito Y no Eh Jacín José Váez Ahora le dicen José Aliento Rodríguez Jason Que pongan apellido Pongan apellido Por nombre completo Jason puede ser cualquiera Buenos días Bendiciones Saludos para mi madre Estela Que está en sintonía En Villahermosa De parte de su hija A Nancy Doña Estela Muchas bendiciones Para usted Gracias por Estar en sintonía Con este espacio Bueno, como les dije, no estará Denis de la Cruz La participación de él cada día es a nombre del Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King Sanando sonrisas y elevando la autoestima ahí en la Teniente Amado García Guerrero Frente a la Gobernación Provincial con teléfono 809-558-324 Gracias a la persona que han estado colaborando para la actividad a la escuela con La Voz de Villahermosa Dos cuadernos, una docena de cuadernos, lápiz, una mochila que usted aporte Va a llegar a niños necesitados Ya hoy espero una llamada de hoy a mañana para la... Me entreguen el certificado ya de la incorporación de la Fundación La Voz de Villahermosa Ayer también recibimos algunos andadores y otras cosas Ya que estamos preparándonos para poder seguir ayudando Y a muchas personas con ciertas necesidades Claro, ese tipo de cosas, como he visto algo, cosas que no me gustan, valga la redundancia Vamos a tener algunos formularios Si nos consiguen, por ejemplo, zapatos ortopédicos que a veces alguna persona necesita Bueno, usted lo va a recibir, pero como préstamo Tan pronto usted ya no lo necesita, usted debe devolverlo a la Fundación Para que entonces cuando otra persona lo necesite También nosotros poder facilitárselo y así sucesivamente Hay algunos pañales para adultos por ahí Si necesitan también Si lo necesitan de verdad No, que bueno, ya dentro de tres años mi mamá va a estar viajando No, no, si lo necesitan para ahora, para estos días Tengo algunos pañales también para adultos Entonces, vengo aquí y luego me voy con el pastor Soluciones eléctricas Akinosach Todo lo necesario en instalaciones eléctricas a nivel industrial, residencial, iluminación, energía renovable, mantenimiento eléctrico, inversores y cámaras de vigilancia 829-558-6869 Soluciones eléctricas Akinosach Para que recibas la energía de un verdadero servicio Mandorla Nails, Academia Profesional de Uñas Ofrece servicios giropodológicos Contra hongos, uñas encarnadas y pies resecos También pedicura clínico Cursos profesionales, técnicos y talleres personalizados de uñas Plaza Bella 138, Bancola 809-457-6685 Fumigaciones Ualdis Porque las plagas no están en cuarentena Fumigación, ratización y nebulización 829-873-4383 Fumigaciones Ualdis El buen hijo a su casa vuelve Por eso abre sus puertas otra vez El Centro de Belleza y Uñas Acrílicas Zoraida Leonardo En la Gregorio Luperón número 40, parte alta Casi esquina, Pedro A. Lluveres La belleza existe Yo soy una muestra de eso Especialidad en colores de cabellos Centro de Belleza y Uñas Acrílicas Zoraida Leonardo Centro Naturista Restaurando Vidas Programas para bajar de peso Desintoxicación iónica Sistema inmunológico Y también contra la impotencia sexual Calle Marcelo Cimar 160 Villaverde Comunícate con Jacqueline Severino Al 809-879-0736 O al 809-550-9739 Mantenga la sintonía Con el virtual de la mañana La revista informativa Señores, me siento emparchado, ¿verdad? Hágame un tecesito de oreganón Tráigamelo Pastor Hilario Valio Díaz Chelo Muy buen día Braulio Mejía Morales La voz de Villahermosa Sí, señor Saludos a Paradenis de la Cruz Máster en Derecho Laboral y Seguridad Social Está ausente desde ya en el día de hoy Por compromisos profesionales Saludos también a Carlos J. Sánchez Él sí estará con nosotros El abuelo Si le dicen abuelo aquí en La Romana El mundo de abuelo te importa Aquí en La Romana Que está en la curva De la Pedro Lluveres Abuelo Autoimport También está al lado La Casa del Alternador Los Motores de Arranque Abuelo De Abuelo la Casa de los Celulares Gestora de Negocios y Más Que es una financiera En la que usted puede ir a hacer negocios Saludos para nuestros directores de medios Starsky Mendoza Y también Rafael Carpio Saludos Rafael Carpio Y Dios te bendiga más también Y a todos ustedes Señoras y señores Buen día Que Dios bendiga sus vidas De una manera abundante En este día Que Dios nos regala Él ha puesto a nuestra disposición El último día del mes de agosto El año 2022 Y hoy es el último día de agosto El último día El 31 de agosto del año 2022 Hoy es 31 de agosto Así como lo oye Y es a su vez El día número 243 de este año Es decir El doscentésimo Cuadragésimo Tercer día del año Y quedan 122 Porque recuerden Transcurren Transcurren 243 días Hoy 31 de agosto 31 porque el mes de agosto Tenía Tenía 30 días Hasta que César Augusto Hizo que le agregaran Un día Como lo hizo Julio Julio César Emperador romano Él pidió que a Julio Le agregaran un día Y cuando llega César Augusto Otro emperador romano También pidió Que a su mes El mes de agosto Se le agregara otro día Por eso tiene también Al igual que Julio 31 días Señores Hoy 31 de agosto Día Internacional de la Solidaridad Esa es la efeméride Más destacada para el día de hoy Día Internacional de la Solidaridad Eso nos invita a nosotros A ser solidarios Y por lo menos hoy Bueno no hoy No hágalo siempre Sea solidario Sea solidario con los demás Y no solamente con los que son De su círculo personal De su círculo de amistad O de su círculo familiar Porque hay gente que son tan evidentes Que tiene un solo círculo Con eso que yo me reúno Con eso que yo hablo A veces es un problema psicológico Ah porque yo no tengo amigos Yo no tengo amigos Yo no comparto con cualquier persona Por problemas que quizás ha tenido Pero la ayuda No se le debe Negar a nadie Bajo algunos criterios Porque si viene Usted sabe que es una persona Que lo que vive es Comprando pepa Usted no le da 25 pesos ahí Mire Debe 25 pesos Sabe que para comprar Drogas No se lo deja ¿Qué tú quieres? Y un día No mire Debe ir para comprar una leche Era para comprar drogas Yo fui al colmado Y le compré una leche Si si Así es que se hace Cuando di la espalda O sea crucé Había una pared En donde estaban parados Y yo estaba del otro lado Y el otro le dice Uah porque está salido Y que pidiendo leche Nosotros queremos leche Bueno y yo le di una leche Si eso fue lo que pidió A veces pone guapo Hay uno que es muy sincero conmigo No no bravo Si fuera para droga Yo te dijera que es para droga Ese es como más sincero Si A veces le doy A veces digo No, no vuelve después Bueno Señores La ONU Destaca que nuestro futuro Se basa en nuestra solidaridad El programa De los objetivos De desarrollo Sostenible Presentado por la Organización de las Naciones Unidas Pone en el centro A la persona Y al planeta Y se apoya En los derechos humanos Y está Respaldado por una alianza mundial Decidida a ayudar a la gente A superar la pobreza A superar el hambre Las enfermedades Y para esto es necesario La solidaridad Día internacional De la solidaridad Hoy 31 de agosto También hoy se conmemora El día internacional De los afrodescendientes De aquellos que descienden De la raza africana Ahí estamos nosotros Tenemos una liga ¿Cómo? Pero somos De una manera u otra Afrodescendientes Los morenos Los morenos Somos afrodescendientes En su gran mayoría Como que éramos así Como Africano Algo No, no Somos una liga Somos mulatos Ah, caramba Así que ya lo saben Quiero enviar saludos A los que celebran Cumpleaños En el día de hoy Saludos para El hijo De Carlos Javier Sánchez Giancarlo Sánchez Cedeño Celebra cumpleaños En este día Felicidades Sí, que Dios lo guarde Son 26 años Que celebra Giancarlo Y que Dios Lo cuide siempre Saludos para Mi hermana Querida Ramona Tabárez Pero le dicen Gladys Herrera Allá en la calle 12 o 14 Calle 12 De Picapiedra Saludos para Ramona Tabárez Hermana Gladys Herrera Que Dios le ayude Le siga ayudando Con su Con su enfermedad Le siga dando fuerzas Y ahora en ese Procedimiento Que tiene que Que someterse Dios Le acompañe Siempre Saludos para Mi hermana Ramona Benua De Charles Ana Benua Ella está De cumpleaños En este día Yo pido Siempre Para ti Un milagro Especial Del Señor Así que saludos Y feliz cumpleaños Para Ana Benua Ramona En su Onomástico Hoy 31 de agosto Saludos para Emanuel Gutiérrez Ventura También Hijo de La profesora Mari Ventura Joven Cristiano Dios te bendiga Emanuel En tu cumpleaños Hoy Saludos para Ambrosio Rodríguez Reportero Romanense También Feliz cumpleaños Para Eric Jordani Castillo Que la Gracia de Dios Te ayude Siempre Para Yanny Gómez Lo que pasa Es que Ahora Ella asume El 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 Apellido De su Esposo Pero Esa es La Popular Cantante Romanense Prima Mía Esa misma Así que Saludos Para Ella Bueno Ella está en Puerto Rico A veces te sintonía con nosotros Por Facebook La bendición del Altísimo La cubra siempre Quiero saludar A los que están Conectados En Facebook Con nosotros Saludos para Marilis Santana Que Dios te guarde Te sigue iluminando siempre Gracias por estar en sintonía Está activa también Gracie Encarnación Hermosa Gracie Encarnación También Cristopher Reyes Ramírez Buen predicador Ese muchacho Si Me dice Muy bueno Muy bueno Recomiendo A ese joven Cristopher Reyes Predicando la palabra Saludos para él Gracias por estar con nosotros Alicia La Poderosa Belkis Olmos También Está en sintonía con nosotros Margie Carti Almina Joseph También está Francisca Mejía Yanis Macho José Está también activa Con nosotros Osvaldo Jiménez Viene mañana Osvaldo Saludos para Rosaris Van del Pol Para Elizabeth de León Para Francisco También Francisco Josefina Francisco Para Nisa Sedano Para Jacqueline Vargas Baby Uviera de la Cruz Mayreli Dairis Andrés Águez Acevedo También está En sintonía Odalis de la Rosa A Basilia Domínguez Berroa desde Pensilvania Alexandra Berroa Besos y abrazos Para Braulio David Antonio Gracias 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 Dice él Yo no porque no estoy incluido No, no le mandaron besos No Vamos a saludar a Nederlín Mariel Vargas Esa es hija de Jacqueline Vargas Nederlín Nederlín Está de cumpleaños hoy Que bueno Miguel Moreno Activo Desde Villanazaret También Muchísimas bendiciones Acompañado de un excelente Buen día Que la gracia Misericordia del Todopoderoso Sea en cada uno de ustedes Activa desde USA Esa Marilis Santana También Almina Josef Dios bendiga Pastora Isabel Valencio Nos envía bendiciones Al igual que Mari Domínguez Que quiere el número Del chupapanza Bueno Mari Te responderemos Ahorita El número del chupapanza De Víctor Saludos para Odalis de la Rosa Para Alexandra Berroa Nilsa Cedeño Ella envía bendiciones Wagner Andújar También Nos da los buenos días Walquiria Martínez Guerrero Nos envía bendiciones Alicia la Poderosa Hilario Buenos días República Dominicana Y el mundo Como dice mi amigo Braulio Felicidades a todos Los cumpleaños Luisa Marte Dios te bendiga Manito Luisa Marte También Elías Sosa Buenos días Todavía está celebrando Elías Sosa Su cumpleaños Nelly Rosario Mis hermanos queridos Bendiciones Dice ella José Quín Saludos Y muchas bendiciones Para ti también José Quín También Marilis Dairis Muchas bendiciones Para ti Isabel Remis Mauricio Palier Marte Nos da los buenos días Y Agustín Astacio Dice que está activo Y nos envía bendiciones Gracias a todos Por estar con nosotros Y ser parte de la revista Informativa Así que gracias Alicia la Poderosa Dios te guarde siempre Señores Señores antes de ir con los hechos Bueno Ya el mundo sabe Acerca de la muerte Del señor Mijail Golbachov Caramba Si Mijail Golbachov Quien Murió a los 91 años de edad Estaba afectado De una grave enfermedad Desde hace un pequeño tiempo Y finalmente expiró Y se va Al mundo de los muertos No sabemos para donde va Solamente lo sabe Dios Y él En donde va Pero por ahora Destacamos La muerte de Mijail Golbachov Es de mucha importancia Y así lo destaca también El secretario general de la ONU También ha expresado Homenaje en su nombre Boris Johnson Primer ministro del Reino Unido Quien dijo que admiraba el coraje Y la integridad de Mijail Golbachov También entre otras personalidades Del mundo De la política Estadistas Científicos Políticos importantes Han destacado La valía de Mijail Golbachov Mijail Golbachov Fue un Fue un ingrediente importante Para el mundo Para la paz mundial De hecho Él es homenajeado Con un premio Nobel De la paz Porque recuerden Cuando él se convierte En líder Absoluto Del socialismo Del partido socialista Ruso Llega al poder Inmediatamente Mijail Golbachov Inicia un proceso De transformación De la política Y la economía Y la economía rusa A ese proceso Se le llama La perestroika O se le llama Se le llama Todavía la historia registra Cuando llegó la perestroika A Rusia De manos de Mijail Golbachov Perestroika Significa reconstrucción Y con esta reconstrucción Llega la democracia Y además de la transformación De la economía Del estado ruso De una transformación Del socialismo A un socialismo renovado A un Casi capitalismo Claro Junto con esto Llega La paz Porque se supone El fin De la guerra fría A él A esta acción De Golbachov De transformar El estado ruso De reconstruir Su economía Fue Se le Se le Se le indirga El fin De la guerra fría Y Si Llega la perestroika Que Y ya Ya les he comentado Entonces Se acusaron De ser la bestia O el anticristo Por la mancha Que tenía En la frente Así es Así es Así es Se le acusó De eso Pero fue Por eso Boris Johnson Habla de su coraje Porque tuvo que enfrentar Muchos intereses Muchos intereses De Terratenientes De políticos Importantes De gente muy importante Del estado ruso Que vieron mermados Sus intereses Con las acciones De reconstrucción Con la llegada De la perestroika Al estado Soviético Y esto También Transforma Permite Que lleguen Comiencen a llegar A Rusia Grandes Inversiones Y compañías Multinacionales Comienzan a establecerse En Rusia Con esto También Llegan Llegan Algunos Algunos Algun tipo De libertinaje Porque entonces Comencé Multiplicaron La cantidad De De prostitutas En Rusia Al llegar A la perestroika Al llegar A esa reconstrucción De la que De la que De la que Puso en marcha Emilia Golbachov Quien Muere A los 91 Años de edad Recibió el premio Nobel de la paz Por ser El artífice De esa reconstrucción Que le puso fin A la guerra fría Y que también Él fue un ingrediente Muy importante Para finales De los 80 Ayudar A reunificar Alemania Son muchos Ingredientes Que se agregan A la reunificación De las dos Alemanias Y el derribo Del muro De Berlín Y él Fue una pieza Clave Para esto Y no fue Que cayó El comunismo No Miguel Tenía la visión De que no se cayera Totalmente El comunismo Era preservar El comunismo Y hoy en día Vemos en China Hoy en día Vemos en China Una apertura Vemos un avance De China Incluso ya Xi Jinping Va por su Por otro periodo De gobierno Por el tercer Periodo De gobierno Que es Uno de los Artífices De los cambios Estructurales En la política Económica De inversiones De China Y se refleja Lo de China Se refleja En la En lo que hizo Miguel Gorbachev En el estado Ruso Desde 1985 Hasta su salida Que prepara Un escenario Importante Para que Rusia Se mantenga fuerte Si seguía Rusia Como iba Todo Rusia Iba Cayendo Iba decayendo Decayendo Que ha hecho Que han querido Hacer en Cuba Una apertura Porque ya Ese socialismo No funciona Y Cuba Cuba Iba En completo avance Hasta que llega Donald Trump Que desbarata Y echa a un lado Todo lo que Se había logrado Entre Barack Obama Y el gobierno Cubano Que aceptó Hacer transiciones Importantes Porque ya Ese socialismo No funciona Definitivamente Y entonces Tenían Que transformar Su socialismo En vez de Eliminarlo Y eso fue Lo que hizo Miguel Gorbachev En Rusia Señores Voy con los hechos Recuerden Que Está Abrió Sus puertas Sanden Clinic Sanden Clinic Es una clínica Dental Más que un consultorio Es una clínica Dental En Sanden Clinic Son expertos En varios tratamientos Dentro de los cuales Están Ortodoncia Profilaxis Periodoncia Endodoncia Prótesis Cirugía Tratamiento de caries Restauraciones Implantes dentales Entre otros servicios Sanden Clinic Está en la calle Marcelo Simard Número 49 En Villaverde Frente al hospital El Buen Samaritano Allí está la doctora Girayzi García En Sanden Clinic Haga su cita Al 829 578 7763 Sanden Clinic Y recuerden Que llegamos La Número Llega a ustedes Gracias A la fundación Benzán Y al diputado Edward Espíritu Santo En una fecha Como hoy 31 de agosto Pero en el año 1498 Cristóbal Colón Llega A la ciudad De Santo Domingo Que había sido fundada En su ausencia Por su hermano Bartolomé En 1848 Se declara La independencia De Costa Rica En 1897 Thomas Alva Edison Patenta El kinetoscopio Que fue el primer Proyector de cine Para en 1928 Turquía Acuerda adoptar El alfabeto latino Y abandonar El árabe Esa es parte De la transformación También que hizo Quemara Taltok Para el año 1931 Las aguas Del Yangtze Inundan La mayor parte De la región Del Kuan Allí en China Y provocan La muerte De 250 mil Personas Para en 1957 Malasia Obtiene su independencia De Gran Bretaña Así lo hizo Trinidad y Tobago Pero en 1962 Para en 1971 El presidente Joaquín Balaguer Anuncia La disolución Del grupo paramilitar Conocido como La banda Colorá Para en 1979 El huracán David Toca Nuestro país Alrededor de las Tres de la tarde Entrando entre Vanizan Cristóbal Allá por Palenque Para el año 1991 Los parlamentarios De Uzbekistán Y de Kuizistán Proclama La independencia De esas repúblicas Para en 1997 Fallece en París Un accidente De automóvil La señora Diana Spencer Lady Diana Para el 2003 Científicos Cientos de miles De chiíes Asisten En Bagdad Al funeral De su líder Mohamed Baquer Al-Hakim Y finalmente En el año 2016 En una fecha Como hoy En Brasil Luego de un proceso De destitución Finalmente Es destituida Dilma Rousseff Asumiendo La presidencia Del país El vicepresidente Michel Temer Traidor Hasta aquí Las efemérides Recuerdenlo bien Cristo viene pronto Continúen Con la revista Informativa Ya me trajeron El té Y me lo bebí En breve Ya regresamos Charlessel Lo mejor En tecnología Somos el único lugar Que te acomoda Para que te sientas En tu casa Todo tipo De celulares Al mejor precio Del mercado Llama ya Al 809 519 7768 Charlessel Y algo más Pero lo mejor De lo mejor Boutique El Tommy Claudia Tiene de todo Lo que usted necesita Y algo más Por eso A la hora de comprar Sus útiles deportivos Hay un solo lugar Hay un solo lugar Boutique El Tommy Claudia Útiles deportivo Como Bates Guantes Bolas de softball Y béisbol Guantilla Muñequera Casco protector Bicicleta Pasa montaña Además Ropas de vestir Tanto casual Como deportiva Y mucho más Estamos ubicados En la teniente Amado García Número 62 En la aviación Info 829 329 89 9000 El Tommy Claudia Boutique Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez Cambio de aceite Filtros Mecánica ligera Grasa para transmisiones Mecánicas y automáticas Diferenciales Todo tipo de seguros Para su vehículo Autoservicios Sánchez Con las atenciones De su propietario Domingo Sánchez Y el experimentado Enrique Reyes El Gordo Ese sí sabe De aceite Autoservicios Sánchez En la Gregorio Luperón Número 42 Frente a la escuela Pública Mercedes Laura Aguiar Con teléfonos 809 556 44 47 Y 829 843 2953 Autoservicios Sánchez Melliza Comercial Tu tienda De verdad Informa Toda la romana Y la región este Del país Sobre sus grandes especiales Y facilidades En precios De electrodomésticos Neveras Estufas Lavadoras Juegos de aposento Abanicos Plantas eléctricas Equipos de música Televisores Y mucho más En Melliza Comercial Lo tienes todo Para amueblar Tu casa Viernes Negro En Navidad Reyes Magos Y hasta la viejita Belén Tres vehículos Para que le lleven Su mercancía De forma inmediata Estamos en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales Número 86 Llámenos Al 809 556 9929 Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo Les brindarán Las mejores atenciones En Melliza Comercial Tu tienda De verdad De verdad Paso Miro Expreso Romana Los pioneros En el transporte Desde 1981 Para viajar A San Pedro de Macorís O Santo Domingo Con más calidad Mejor servicio Mayor economía Y mejores atenciones Salida cada 30 minutos Envío de paquetes Y valores Ubicado de manera Céntrica Para su mayor facilidad En La Gallera Con Avenida Abreu La Romana En Santo Domingo Jacinto de la Concha Esquina Caracas En la zona oriental Frente al hospital Darío Contreras Teléfonos 809 550 33 28 829 221 9008 Asomiro Expreso Romana Tu mejor elección Para viajar Como te lo mereces Fragancias Internacionales Grandfather En la avenida Padre Abreu Número 16 Al lado del taller abuelo Todas las fragancias A precio de almacén Tenemos marcas desde Ferragamo Easy Miyagi One Million Y otras Para todos los gustos Y todas las clases Fragancias Internacionales Grandfather Visítanos en la avenida Padre Abreu Número 16 Al lado del taller abuelo O llámanos Al 809 813 1727 Fragancias Internacionales Un saludo de reporte 21 38 77 21 38 77 Calle Segunda Del barrio George Atención Ede Este Ayer en la tarde Pasó el camión De la basura Por la calle De Siderio Arias Que bueno O Arias Si Eh Déjame ver Nilsa Dice Gracias A ese programa Podemos desahogarnos Y denunciar Las cosas Que nos afectan En la comunidad Está llegando el agua Como debe ser Que bueno Tengo mi cisterno Y mi tinaco Lleno Dios te bendiga Y aquí me dice Feliz Feliz cumpleaños Para mi sobrina Karina Marte De parte de su tía Luisa Marte Karina Tu tía Luisa Te saluda Copemero Es donde encuentras Soluciones Para préstamos Ahorros Y comprar las provisiones Y mantener surtido Tu negocio Copemero Una cooperativa Que apuesta A tu crecimiento Y desarrollo Acércate a Copemero Que está en el mismo mercado Municipal del barrio George Dinero Préstamos Ahorros Provisiones Ya coronaste Llegaste a Copemero De Choco Cafetería Donde puede usted degustar Yaroas Yaroas Hamburguesas Sandwich Hot Dog Lo que usted necesite De Choco Cafetería Una cafetería A tu nivel En la calle Emma Balaguer Esquina Benigno Filomeno Rojas Número 30 En el mismo corazón De Piedra Linda Gracias a mi querida hermana Que se esmeró Me trajo un té Y me lo bebé Una señora Yo conozco hace muchísimos años Imagínense Yo me he parado En la puerta De la quinta asamblea Ella pasaba Para El tabernáculo Donde Gustavo Todavía está perseverando Como el primer guandú Dios me bendiga mucho Esa señora Dios me la guarda Y gracias por ese té Que me ha traído Y desde ya Comienzo a sentirme mejor Voy a dejar No sé qué es lo que pasa Porque me ha pasado En varias ocasiones Con las peras Y con las manzanas amarillas Como que me emparcho No sé qué es A nombre de Melis La comercial Que sigue siendo La verdadera amiga Del hogar Manteniendo precio De madre y de padre Todo el año Ubicada en la Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Luperón Esquina Santa Rosa Ahí está Don Mélido Mercedes Su amada Querida Distinguida Esposa Esther Y sus colaboradores Gilla La Cuellana Isaac Afonso Y todas las muchachas Melisa Comercial En la revista Informativa Presenta la participación Del jefe Del comité Dominicano De los derechos Humanos En todo el país Carlos J Sánchez Gracias Licenciado Braulio Mejía Morales La voz Auténtica La voz Original La voz Sin copias De Villahermosa Braulio Mejía Morales Y muy pronto Con un proyecto Que Están listas Las intenciones Para ir Como alcalde De ese Creciente Municipio De Villa Hermosa A paso A paso A paso de vencedores Ahí Ya recibimos Tres mensajes Gente que ha cambiado Su residencia Para votar En Villahermosa Que se siguen sumando Que bueno Se siguen sumando Una gran cantidad De personas Apoyando A la voz De Villahermosa Que Sea El próximo Alcalde De ese Municipio Ahí está Saludo para el pastor El licenciado Hilario Valio Díaz Así es Él está en la calle 17 Del populoso Sector Del Pica Piedra Ahí él está Al junto De su esposa Y todo un equipo De la congregación Que siguen trabajando En pro Y en favor De la Comunidad El pastor Hilario Valio Con él El doctor José de la Cruz Kelly Máster en Derecho Laboral Seguridad Social Y otras Especialidades Pero también Está ahí J.L. Marte Cronita Deportivo Al pastor David Antonio Que siempre está En contacto Con nosotros O no siempre Es el tiempo No No Pero tú estás jugando Tiene creo que 15 miembros Y ya está cambiando ¿Gaby? Hay mucho que no interactúa No sé Pero yo creo que él está en contacto Con nosotros Ah pero eso Se está creciendo Oiga La barriga ¿Usted sabía eso? Ah pero entonces Verdad Está cogiendo feeling Se está poniendo un pop Está en popihua ¿En popihua? Todavía no es un popihua Es un popihua Ya está casi a esos niveles Sí Sí No debe hacerlo David Mantente humilde ¿Cómo va a ser? Mantente humilde Yo no sabía esa Pero Es bueno Y el pastor confirma eso también Sí Que tiene mucho No que no No que esté en popihua No que esté en popihua Pero que no Me tiene mucha novia el programa Ok Ok Pero está así como Aceitoso Más o menos ¿Cómo va a ser? Claro Él lo tapa bien Ah bueno No no Él lo ve y de una vez Va a decir Porque ahora tiene una forma de saludar Y que me tiene la cabeza Casi por abajo de la barriga de uno Sí Ajá Es humilde Es muy humilde Sí Yo estaba el otro día Cuando él fue a predicar Y me eso Como para que dijera Ay mi hijo lindo No le iba a decir lindo Pues no iba a hablar mentiras En un templo Pero Él mete la cabeza así Ahora No 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 Saludos Bendiciones Salud Te quiero Ah bueno Uy yo me entiendo No pues yo lo quiero Se quiere como quiera Pero me amó Cristo A mí que soy un pecador El mayor de todos Porque yo voy a creer infeliz Saludos Bendiciones Para todos nuestros amigos Hermanos Que la gracia de Dios Continúe con nosotros Hoy es El último día Del mes De agosto El mes Número 8 Sí Ya hoy finaliza Hoy está de cumpleaños Mi segundo hijo Giancarlo Sánchez Quiero Felicitarlo Bendecirlo Papá Dios Me ha premiado Él es maravilloso Y nos ha regalado Cosas Tan especiales Que no existen palabras Para nosotros Expresar Lo maravilloso Que Dios Ha sido Me ha regalado Tres joyas Y de esos tres Él es el número dos Muchas bendiciones Y felicitaciones Para él Recordarle a todos Y a todas Que seguimos Trabajando A la escuela Bendecido Estaremos Haciendo que niñas Que niños Reciban Una mochila Reciban cuadernos Reciban lápiz Y también Haremos algo Muy bonito Que es un compartir Con ellos Donde le entregamos Palomitas de maíz Allí le entregamos También un vaso De refresco Para que ellos Lo disfruten Ese día que vengan A buscar Ese regalito Que la familia Bendición Acompañado de hombres Y mujeres E instituciones Empresas Que se suman A las cosas positivas Pues Puedan disfrutarlo Puedan tenerlo Y esa satisfacción De usted saber Que se sumó A un proyecto Que vale la pena Hacerlo Ya muchos de nosotros Estamos En cuenta regresiva Son 70 ¿Verdad? Pastor Y lo más robusto Una ñapita Y entonces Ya usted tiene 52 Tiene 53 Tiene 59 Gente con 95 Y quejando Y quejando Con 25 De ñapa Con una ñapa ¿Cuánto que tiene? 101 ¿Y qué? ¿Qué pasa? Yo quisiera que Dios me sane Para yo volver No un beso Pero venga acá Por favor 89 Y puñando Y pasa al frente Por ahora Por sanidad Sigue por sanidad Sí, pero está predicando Bravo Y pasa Te vieron tratado A Cristóbal Colón Ellos son los primeros Que pasa Sí, pero Tampoco no han llegado ahí Nadie quiere irse No nadie quiere irse Yo sé Nadie quiere irse No, nadie quiere irse Aquí, ahí, ahí No le chica ahí Pero usted sabe Que ya Eso imprime Mire, a mí Dice el señor Que me sane la vista Con 95 Que ya yo no veo Para leer No es para leer la Biblia Para seguir mirando A ver en cuando Que es Biblia divina Ay, no Es para ver Lo que es el poema Es para todo Ay, no sea tan cruel Ahí entra todo Ahí entra todo No quiere leer su Biblia Como la leía Ay, amigo Es que no fuimos creados Para morir No, es verdad Entonces cuando llega La hora cero Nadie quiere irse Te ve la gente Alineándose Y haciendo todos Los chequeos Y todas las consultas Que como que Cuando respiro Me canso un poquito Nadie quiere irse Si no pregúntele Al señor Moniz Usted lo conoce Juan Luis Castro Ya que se está Escuchando El chabón Don Luis ¿Cómo se siente? Príncipe Mi gente El chabón Tiene el 92 Pero como no está fuerte ¿El papá de Marte? No, el tío de Marte El tío Y está fuerte Son gente Y esa gente Sube su yegua Ahora Es que te voy a decir Una cosa No es lo mismo Comerse un huevito De esos que hacen Por ahí en tres semanas Que usted cogerlo De una gallina criolla Exacto Sí Usted pegarse Una gallina criolla Preñada por un gallo Ah Porque hay alimentos Que la hacen poner Que la hacen poner Sin tener familia Es un lío Y usted pegarse Un jarro de leche Ahí Acabadita de sacar Caliente Que nadie le echó agua Que nadie Venga acá hermano Y usted coger Un racimo de plátano Original Un aguacate original Eso tiene que servir Mira Ahora a mí Usted compró Un aguacate Y usted Ve saca Varias plantas Yucas Usted compró Un aguacate Eso parece increíble Y usted coge la mitad Y usted deja el otro Para la tarde Y se pone de un ave negro Es una cosa Y todo ese negativo De eso Quienes lo consumimos De manera automática También tiene que hacer Efecto negativo En el cuerpo Entonces no es posible Con lo que estamos consumiendo Poder lograr Que avancemos A otros años Que si ustedes van para allá Le van a hacer un zancocho Allá en Chabón ¿Cómo? No, pero eso no es Si va ¿Cuándo? ¿Cuándo la fecha? Y ya no Ustedes se la saben La apunta ¿No? Eso como dijo David Hernández En cosas así No me pregunten Eso se pregunta No Qué bien Gracias Castro Si Kiko estuviera aquí Y dijera Qué bien lo hiciste Muchas bendiciones Gracias Mayra Yaritza Comparte con nosotros Margaret Yosef Gracias por siempre Estar ahí Y ser parte Del Titua de la Mañana La revista informativa El toque de queda De los dominicanos En todo el este Aquí disfrutan Del Titua de la Mañana Gracias de corazón Ayer En la tarde Noche En la El municipio Cabecera Sobre todo Estuvo Disfrutando Del monumento Que se preparó La gente Ha quedado muy contenta Muchas fotos En las redes sociales Un trabajo Quiero felicitar Desde el ayuntamiento Pero al ingeniero Omar Que trabajó Ahí de manera Tesonera Y todo su equipo De trabajo Ya los tiempos Han cambiado Las cosas Están mucho Más actualizadas Más bonita Y que bien Muchas felicitaciones A ese trabajo Que se hizo Y hay que seguir Todo lo que se hace En favor Del pueblo De la provincia Del municipio Eso queda Y eso es lo interesante Por eso Ustedes ven Que hablo Del trabajo Que se está haciendo En la entrada Después del 10 de Cumayaza Es un poquito Quizá molesto Cansón Pero hay que esperar Que se haga Si no se hace No puede estar bien Entonces se va a tomar Su tiempo Ahora Usted aguanta un poquito Espere Pero Eso pasará Ya veo la gente Corriendo Por encima De las aceras Porque ya Los tramos Están casi listos Los contened Por igual Está dando un cambio Y eso es interesante Bueno Ahí está Rafael Bueno Ahí está Está pasando Al incansable Ramón Rosario Desvelizamiento De las imágenes Sí Ahí está Una gran cantidad De personas El alcalde Hablando De De otros trabajos Que se van a hacer Que era parte De lo que se quería La gente ha disfrutado El monumento Con el nombre De la romana Donde aparece Una antorcha Amiga la Mari Cruz Sí Ahí está ¿Tenidora? Sí, claro Aparece una flor Y aparece una L Que cuando usted La observa bien Es una señora De rodillas Llorando Que está Llorando Entonces Muy bonito Felicitaciones Todo lo bueno Sigue quedando Y eso es interesante Una gran cantidad De personas Hicieron acto De presencia En ese acto Del día De ayer Ahí estuvo El doctor Frank Martínez Estuvo El diputado Pedro Botello Del partido Reformista Y otros Que hicieron También parte Fabio Antonio Noel Estuvo allá No pude verlo Todos Ah, usted estaba allá No, no, no Estaba fuera de la ciudad Ok, yo no lo vi No, no, tenía Pero lo que pude ver En las imágenes Como parte de eso Hay algunos No sé si estaban Todos los heredidores De aquí Del municipio Sí, claro Sí, todos Que bonito Muchas felicitaciones Felicidades Hay que seguir trabajando En favor De el municipio De la provincia En sentido general Para que los resultados Sean positivos Señores, gracias A Cositas Bebé Todo lo que usted quiere Para niños Para niñas Desde cero Hasta doce años En Cositas Bebé Son los primeros Que abren A las siete A.M. Ya está abierta Las puertas De Cositas Bebé Pero pasa en la Ocho, ocho, treinta Y está ahí Abierto Cositas Bebé Para darle el servicio Que usted se merece En la bienvenida Creales Es quien es Riquillo Ahí está el licenciado Tarlin Javier Su esposa Chelani Haciendo un trabajo De primera Para servirle A este pueblo Gracias a Charles Fragancias Que comparte con nosotros Manuel Peralta Él es el presidente De los fotorreporteros Siempre En contacto con nosotros Gracias Manuel Placer saludarte Verte Escucharte Teresa Noel Gracias por estar ahí Señores Lamentamos La muerte Pero muchos Muchachos Siguen provocando Esa situación En el Batey Diecinueve Dos jóvenes Echando carrera Lamentablemente Perdieron la vida Yo no sé Es como que la vida Le hiere A algunos de ellos Ahora la modalidad Es echar carrera Acostado Y sin ropa Solamente Con un pantaloncito No entiendo Es como Si me caigo Me pelo bien No sé por qué Si es una nueva modalidad Si Adictos a la adrenalina Si Pero caramba Pero hay ahí Una foto De uno que quedó Bien feo Oh Pero Pero es que no puede Usted se imagina Eso debe usarse Cuando se hacen carreras Profesionales Que viene con una bota Un traje Un asunto Pero no Ahora es Como dice el pastor Son adictos a la adrenalina Dice que chocaron Con un vehículo Si Te imagina Causándole problemas Que no está buscando problemas Lamentablemente Ya sea persona Aunque no caiga presionada Pero Ya tiene Un asunto Ya tiene un asunto Usted viene normal Y vienen esos muchachos Como la jonda El hombre que sabemos Y entonces Ahí Hay que ir ahora A declaraciones Hay que ir a corre Corre Producto de esos Y aquí se ha hablado Ellos la echan De toda la forma De manera clandestina Si En un equilugar La policía va a romper eso Cogen para otro lugar Si no en aquel Van al otro Pero ellos siempre Tienen la forma De hacerlo Ahora Lo bonito es Usted verlo A través de las redes sociales Donde ellos Están echando carrera Solo con un pantaloncito Ellos no usan más ropa No entiendo Si es una modalidad 2022 Que así que se usa Pero Lamentablemente Estos dos jóvenes Perdieron la vida Probablemente A una edad muy temprana Sirva de ejemplo Para los demás Porque es muy probable Que el sábado Haya otro grupo En eso Porque ya Además de drogas También hay dinero De por medio En eso Son apuestas Que se hacen Si Y alta Muy alta Si claro Yo creí Que era Yo creí que era Dique de hobby Me dijo uno No Eso era apostando Me dijo uno Que había una Pasola Una pasolita Que tiraba Que 140 Y que esa le echaban Era de 150 mil Para arriba Digo Como si La echan con motores La echan con que se yo Que Con otras pasolas De a 150 mil pesos Para arriba Entonces Es una situación Lamentable Pero Hay que amarse Por más que uno Lo diga acá Si ustedes no quieren Otemperar Ustedes no van a cambiar Eso no puede ser Que yo diga Que yo quiera Son ustedes Los que tienen que decidir No hacerlo Para que posterior No hayan situaciones Y son muchos De los casos Donde de repente Hay que salir Con ese muchacho Porque La pierna Se les rompió En cuatro pedazos Hay que Poner ahora unos clavos Hay que hacerle tal cosa Y ya hay que salir A correr Y ahí ven ustedes Las madres Los padres Corriendo Desesperados Para buscar 90 mil pesos Porque ese bendito Muchacho No tenía un peso Y el motor Le era prestado O sea que Que ya ustedes Se imaginan Por donde van los problemas Saludos para el pastor Basilio Moreta Hace días Que no veo a Basilio De cerca Su distinguida esposa Rub Gracias por siempre Ustedes Ser parte Del titular de la mañana La revista informativa Que ustedes son Parte de nosotros Señores La señora De De Baní Que había solicitado Una Una máquina Para coser Pues Al subirlo A las redes sociales Ustedes saben Que las redes En este momento Se han constituido Como parte Ya de nosotros Aparecieron varias Para entregarle A la señora De 122 años Que quería una máquina Para ella coser Como parte De su hobby De su vida Y ayer Y ayer se la entregaron Que bien Que bonito Tiene 122 años Tiene la doña Y se para bien Hace todo Saludos para Johnny Pimentel Sánchez Que comparte con nosotros Gracias Distinguido Hermano Llegó a un acuerdo El ministro De Educación Ángel Hernández De un 10% Para la asociación De profesores Que Había un desacuerdo Y un 10% Para palear La situación Y esto Hacer que el año escolar 2022 2023 Pueda iniciar Sin ningún tipo De obstáculo Ni situaciones Que se presenten En lo que Concierne Como sucedió El año Escolar Pasado Que Iniciaron Posterior Porque no lograban Ponerse de acuerdo Ya ahora Parece Que si Ángel Dice que La educación En la República Dominicana Debe dar un giro De 180 grados Debe Trabajarse Debe Aplicarse Las reglas Que ya se han comenzado A implementar Para que los estudiantes Puedan De manera real Aprender ¿Eh? Y tiene que haber Una mixta combinación Con la administración De Minet Y Los estudiantes Profesores En una buena combinación Y entonces Si yo soy La educación Bueno Ay amigo Ya Fulcal Quedó Catapultado Roberto Creo que Fue una pifia Como dicen Por ahí Muy mala Muy mala Un hombre Que era Uno de las patas De la mesa Del gobierno De Luis Abinader Y con ese error Le dañe Esa gestión Prepárese Braulio Para ese 10% Usted No es parte ¿A usted no está Nombrado Braulio? No Ah no Usted no le va a tocar Entonces Yo sigo perlechando Por otro lado Arañando Aquí Arañando Allí Como decimos El campo Buscándosela Ya yo no tengo Muchachos chiquitos Ya gracias a Dios Oye Guinguin Guinguin como es Tuyo Braulio No Tú le compras un carro Le da dinero Guinguin es adulto Ya Ajá Ya mis hijos son adultos Ya ellos Si quieren me mantienen Y si no me mandan un asilo Y si no me dejan morir Se murió ese viejo No tengo preocupación Por eso Dile de gracia A la lavandería Vista Catalina En la calle Cuarta Casa Número 9 Está el maestro Ricardo Ricaldito García Es un profesional De la costura Y le permite Lo que usted quiera Para tener Una buena vestimenta Para usted Disfrutar De una buena Chacabana Un buen pantalón Lo hace A la medida Como los Esos sastres Que Que nos tenía Acostumbrado Hacer un pantalón Con caída Así Así lo hace Nuestro querido Ricardo García María Ávila Severino Comparte con nosotros Gracias Yoni Por siempre Estar ahí Y ser parte De nosotros Señores El país Ha repatriado Hacia Haití 57.764 Y yo pienso Que el problema Per se No está En repatriar A los que Aparentemente Hacen todo Un aparataje Lo salen A recoger Y se lo llevan Porque Que No entiendo A la semana Vuelven Están aquí Entonces No sé No sé Cómo Que funciona El asunto De la frontera Que hay Situaciones Que hay Problemas Pero Personas Que yo Conozco Que conozco Si Se lo llevaron Para Haití 15 días 10 días Vuelve y está aquí Pagan 15 Pagan 20 Hasta 30 mil pesos Y vuelve y están aquí Entonces Pienso que todo Ese aparataje Que se hace Y operativos Migración Haciendo el trabajo Al final No tiene Ningún resultado Porque tiene que haber Un asunto Que se pueda hacer Y sobre todo Ya hay que Definir No entiendo Qué es lo que pasa El problema De la frontera Con nuestro hermano País De Haití Parece como El problema energético De la República Dominicana Todos los presidentes Dicen que eso se va a resolver En su gestión Vienen Salen Y no se resuelve Lo hizo Hipólito Lo hizo Leonel Lo hizo Danilo Lo hace Todos El problema energético Se resolvió No se resuelve El problema de la migración Tampoco se resuelve No sé cuál es el misterio Quizá habrán unos trucos Y una cosa Que uno no maneja No conoce Pero no hay forma De que se pueda resolver Gracias Alcibiade Feliciano Siempre con nosotros Almacene Cristo Viene El que más Barato vende Ustedes lo conocen Señores Ahí en la General Gregorio Luperón Ahí está Almacene Cristo Viene Y también En el Tamarindo Francisco Rivera Su esposa Y todo un equipo Para servirle A este pueblo De la Romana Es una empresa De aquí De la Romana Esa no es que me voy Que ya terminé No, no, no Lo que esa hace Darle el servicio A la Romana Y disfrutar Por eso es la que más Barato vende Gracias Abuelo Autimpor Vehículos recién traídos No usados En República Dominicana Si usted quiere Un carro de gas Un Kia K5 Un I-20 Un N-20 Abuelo Autimpor En la Perro Yubere 197 En la Curva Continuamos con más Del Tito A de la Mañana Y su revista Informativa Atención jóvenes Se necesita Un empleado Para técnico En reparación Se le podría dar Entrenamiento Si es estudiante De inicio En la universidad Y si le gusta El área De computos Llame o comuníquese Al WhatsApp 809-5550-889 809-550-8455 Si le gusta El área De la computación Y Quiere trabajar Ahí tiene Una oportunidad Farmacia Maxwell Una gran empresa Dedicada a la venta De productos De farmacia Cosméticos Y más En Villahermosa La Rafael Fernández Domínguez Número 4 Próximo a la Curva Del Picapiedras Con teléfono 809-726-6161 Vía WhatsApp Lo puede contactar Al 829-468-2727 Un 15% De descuento En productos De farmacia Aceptan tarjetas De crédito Y seguro médico Tienen servicio De delivery Farmacia Maxwell Unidad de salud Cocotal Frente al parque Duarte En Villahermosa Allí puede realizarse Consultas de psicología Clínica Ginecología Medicina general Pediatría Neurología Sonografías Y odontología Unidad de salud Cocotal Frente al parque De Villahermosa Inversiones HIJ Oficina jurídica Y bienes Raíces Préstamos Express E hipotecarios Sanes diarios Semanales O quincenales En la derecha Amado García Casi O casi esquina Doctor Ferri 131 Segundo nivel Con teléfono 8096 55 4855 Inversiones HIJ Para que salga De la malaria Pastor Hilario Valio Señores Gracias a todos Por seguir con nosotros Gracias por hacernos Su programa Informativo De comentarios Preferido De cada mañana Esta es La revista Informativa A través De esta radio Estación Bendición 95.1 Frecuencia Modulada A través Del internet www.ministeriobendición.com A través Del facebook De esos portales En internet Gracias Por hacernos Su programa Informativo De comentarios Preferidos De cada mañana Bueno Felicitaciones Para el partido Opción Democrática Que ha conseguido Que la junta Central Electoral Le restablezca El reconocimiento Como partido Y que podrá Presentarse Como partido Político En la boleta Electoral De las elecciones Del año 2024 Estaba fusionado Con el partido Alianza País Y en esta ocasión Ellos habían solicitado A través de una instancia En la junta Central Electoral Eliminar La fusión La unión Que habían tenido Para las elecciones Del año 2020 Y así poder Volver a participar En el torneo Electoral Como partido Político Plenamente Y le ha sido Concedida La La decisión La opción De volver A presentarse Solos Y que podrán Hacer alianzas Con otro Pero ya Como partido Solo Si no No necesariamente Unido A otro partido Como en el caso De Alianza País Es el partido Minut Tavares Mirabal Partido Opción Democrática Señores Quiero recomendar Los servicios De Julio Domínguez ¿Quién es Julio Domínguez? Él es un Programador De De canales El programa Fire Stick Programa Una cajita Que le dicen TV Box Se le llama Cajita de televisión Caja de televisión Y también El programa Televisores Android Él a través De esa Programación Que le hace Le coloca Aplicaciones Por ejemplo Usted tiene Impacto Player Está Play TV Go Ayer en Play TV Go Veía yo El testigo De la historia Testigo de la historia Que es History 2 History Channel 2 Este Este joven Benson Presenta Detalles De íconos De la historia Y detalles De su vida Anoche Él hablaba De Jesse James De la historia De Jesse James Cómo se convierte En forajido Otro episodio Habló De uno de los asesinos Más sanguinarios H.H. Holmes De Estados Unidos Cómo comienza Su vida Y cosas así Hablaba de la historia De Australia Por todos sus canales Usted puede verlo A través De esas aplicaciones Que Le coloca Julio Domínguez En su cajita En Fire Stick O en su televisor Comuníquese Con él Al 809 405 4739 Recuerde Que tiene Que tener Internet Él lo instala Internet 809 405 4739 Julio Domínguez Programador Con experiencia Y hace Trabajos También Para Estados Unidos Y algunas islas Del Caribe También Quiero recomendar Los servicios De Delayla Boutique Delayla Boutique Tiene todo tipo De accesorios Para todas Ocasiones Aretes Cadenas Brazaletes De manos O pies Gafas Para sol Unas gafas Hermosas Para mujeres Usted puede regalarle A su esposa Una gafa Hermosa Para sol Maquillaje Lazos Para cabellos Importados Desde New York Ropa interior Cremas Perfumes Jabones Y muchos productos De la marca Victoria Secrets Allí tiene Esos productos Originales Además Tienen corona Para 15 años Para bodas Vestidos Y como si fuera Poco En Delayla Boutique También tiene Zapatos Tenis Ropas deportivas Blazers Ropas Para niños Y mucho más Delayla Boutique Está ubicado En la calle Enriquillo Número 72B En la aviación Abierto De lunes a sábado De 9 de la mañana A 6.30 de la tarde Y los domingos De 9 de la mañana A 2 de la tarde Comuníquese con Delayla Boutique A Whatsapp 929 345 799 799 799 Señores Dentro de Las oraciones Por el mundo Que cada uno De ustedes Hagan Hay que enviarle Sus oraciones A Pakistán Un país Quizá alejado De Cristo Por seguir Las enseñanzas De Mahoma Pero ahí hay gente Que secretamente Le sirven a Dios Pakistán Ha estado Afectada Esa nación Ha estado afectada De Desde junio Con Lluvias Inundaciones Que le han hecho La vida muy difícil Y han hecho Que Que Perezcan Miles de personas Lamentablemente Por esta situación Que vive Pakistán Estamos hablando De que Se han perdido Miles De millones 10 mil millones De dólares Que se ha ido abajo En cuanto a infraestructura Se refiere Pero lo más grave Es que ya van Mil personas muertas Más de mil muertos 33 millones De personas Afectados Por estas lluvias Monsónicas Que Que Están sucediendo Ellos Han dicho Bueno Eso es normal Para esta parte Del sur de Asia Sobre las lluvias Monsónicas Pero Pero Este año Ha sido mucho más grave Esas Esas Esa condición Climática Y Y se le están Atribuyendo Se le están Atribuyendo Además de que Es algo normal Sobre los vientos Monsónicos Se le están Atribuyendo Al Al cambio Climático Según la ministra Del clima De Pakistán Sherry Riman Ya explicó Que aunque Los vientos Monsónicos Ya son prácticamente Tontaron una tradición Ahora están peor Por el calentamiento Global Y no solo Eso Ha empeorado Mencionó Las olas del calor Los desbordamientos De los glaciares Y los incendios Forestales Como algunos De los cambios Climáticos A los que ellos Se tienen que ir Acostumbrando Por haber emitido Más dióxido de carbono De lo que el planeta Aguanta Y que nosotros Estamos viviendo Esta situación Por el descontrol Descontrol que existe Por parte de las industrias Los empresarios Que van Afectando La capa de ozono Bueno Ayer hablaba Como Un alto funcionario Mencionaba Declaró Hace unos años Que el hoyo De ozono El agujero De ozono Ya estaba Para ese entonces Del tamaño De Europa Oiga Oiga Eso Para que vean El grado El grado Que 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 alcanza El daño Que le hacemos Eso fue En el año 2005 Y que Eso lo especificó La agencia espacial Europea Que Dijo Que el agujero De ozono Para el año 2005 Se encontraba En una extensión Con una superficie Similar A la de Europa Del tamaño De Europa La capa O el agujero De ozono Dios Nos seguirá Ayudando Ahora Eso es algo Declarado Y profetizado Por la palabra De Dios Quisiéramos Que se redujera La capa De ozono Pero nada Podemos hacer Porque somos Nosotros mismos Los seres humanos Que estamos Acabando Con Con Nuestra Nuestro hábitat Natural Estamos Siendo Demasiado Ambiciosos Y no Temperamos El Lo que El daño Que le estamos Realizando A nuestro Globo Terrestre Quiero Recomendarles También Los servicios De repuestos Usados De pasolas Y motores Edward En la calle A número 27 De Villa Nazaret Ahí está Repuestos Usados De pasolas Y motores Edward Tiene un gran Especial De goma Usada Para pasola Ondalí Pasola Ondalí 90 100 Y pasola 3KJ Vaya Por allá Tiene soluciones Mecánicas Venta De De repuestos Repuestos Usados De pasolas Y motores Edward Llame ahora Al 829 993 2575 Y también Super Lavandería Mi compadre Ahí está En la avenida Padre Abreu Número 17 Ahí Super Lavandería Mi compadre Para que usted Lleve su ropa Lavar Lleve las colchas Si esa colcha De dormir Ella tiene un bajito Llévele a lavar Si no tiene tiempo Se la lavan bien Las alfombras Super Lavandería Mi compadre Tiene servicio A domicilio El 809 889 2249 Y algo finalmente Importante En cuanto a las noticias Del mundo Y es que Ustedes saben Que se publicó Parte De De los Motivos Por los cuales Fue allanada La vivienda Allá En Mara Lago De Donald Trump Bueno Y el Departamento De Justicia Junto con esto También Ha dado la información De que han encontrado Evidencia De que se podrían Haber Tratado De eliminar O ocultar Documentos Clasificados En el marco De registro De la mansión Del ex presidente Donald Trump Allá en Mara Lago En Florida El gobierno También tiene Evidencia De que los registros Probablemente Se ocultaron Y se retiraron De la sala De almacenamiento Que se tomaron Medidas Para obstruir La investigación Ha dicho El responsable De contrainteligencia Del departamento De justicia Jay Brad En un texto De 36 páginas El departamento De justicia También ha difundido Una imagen En la que se pueden Observar una serie De documentos Esparcidos Por la alfombra Teniendo algunos En membrete De la Casa Blanca Y sellos Con la etiqueta Alto secreto Según ha recogido Bloomberg Bueno Ahí está El Ya Más que 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 El partido Demócrata Ya El interés Es un asunto Estatal O sea Del país Más bien En donde Entienden Que no conviene Que Donald Trump Se presente Como presidente Para la sociedad Norteamericana No por un asunto Del partido Demócrata Porque también Por el partido Demócrata También entiende La élite Norteamericana Que no le conviene Tampoco El candidato Que se presume Será Del partido Demócrata Ni Trump Ni Biden Adelante Braulio Mejía Biden Bien Recuerda El versículo Bíblico Para la semana Se encuentra En segundo libro De Reyes Capítulo 6 Versículo 16 Y él respondió No tengas temor Lo que están Con nosotros Son más Que lo que están Con ellos La oración Durante esta semana Será en favor De todos Los hogares En favor De todos Los hogares Y el saludo Para la gente Que vive En el ensanche La paz Don Juan Uno Y dos Pica Pollo Comedor El criollo Donde van a comer Peloteros Fisiculturistas Softbolistas Empresarios Artistas Motoconchos Y choferes Y ahí tiene espacio Todo el pueblo Sí El mejor sabor Del pollo Abierto de 11 de la mañana A 2 de la madrugada Calle Espaillat Ahí mismo En el sector De la aviación Cerca del Chola Casi esquina Teniente Amado García Pica pollo Comedor El criollo Ni te quedas Flaco Ni te pones Gordo Punto digital Deni Soluciones informáticas A tu alcance Más de 20 años De experiencia Desarrollo De software Mantenimiento Y reparación De computadoras Laptop Y tablet Creación De programas Para su empresa O negocio Venta de router Cables Repetidores Mouse Todo en accesorios Periféricos Impresiones de copias Blanco y negro Y a color Calle Espaillat Número 21 Casi esquina 30 de marzo Con teléfono 809-787-1620 Punto digital Deni Ya la romana Villahermosa Específicamente Tiene donde celebrar Todo tipo de actividades Bodas 15 años Reuniones familiares O reuniones políticas Salón de actos Mariana Calle Juan Pablo Duarte Número 1 Villahermosa Con teléfono 809-813-53-98 Salón de actos Mariana Tiene para ti Las puertas abiertas También Las ventanas Vámonos al momento De la interacción Telefónica Con nuestros oyentes Nuestros televidentes A nombre de Ferretería Y Superblog Fabio Sea sabio Los materiales De construcción Que usted necesita Los consigue Donde Fabio Arena Cemento Blocks Varilla Al mejor precio El colegio Mi Hogar Cristiano Informa Que ya están Abiertas Las inscripciones Para el nuevo Año escolar Tanda Matutina Despertina Y nocturna Desde inicial Hasta la secundaria Profesores capacitados Aulas amplias Y acogedoras Centro de cómputos Y enseñanza De idiomas Colegio Mi Hogar Cristiano En Villa Verde Calle María Trinidad Sánchez Esquina Hermana Mirabal Bajo la dirección De la licenciada Odalis Valdés Con teléfono 809-556 8065 Colegio Mi Hogar Cristiano Estudio Trabajo Y Honradez Mega Gainer Strong Moxel Es la proteína Del momento Señoras y señores Incrementa la masa muscular No así La grasa corporal Para peloteros Futbolistas Baloncetistas Y no hay problemas Ahí no va a dar positivo Como estos muchachos No Ahí no hay problema Porque es un medicamento Es una proteína Libre De ese tipo De sustancias Comunícate con Andrés Fighter Al 849-655-3574 También para que te hable Del colágenova El colágeno Del momento Si llegó a la revista Informativa Tiene garantía Así Esther Pacas Ropa extranjera Para toda ocasión Calzados de calidad Para hombres y mujeres Esther Pacas Para esta hora Llegado a la romana En la Hector Renegil Número 14 Está nuestra hermana Marilín Con quien usted puede Comunicarse Al 829-637-3020 Esther Pacas Estoy esperando Su llamadita Aproveche Marque ahora 809-558-266 A nombre de Ferretería Y Superblog Fabio En el kilómetro 6 Sector Juan Pablo Duarte Comercial El Bendecido Ahí está Nuestro amigo Franklin Y todo su personal De colaboradores Dando los mejores servicios A toda la gente Comercial El Bendecido Tienen servicios De Delivery Crece By Mariforchu El gotero Para la caída Del pelo Y también La línea Mis Rizos Que tiene Champú Acondicionador Y definidor De Rizos Llame a Mariforchu Al 809-834-8516 Estos productos Que ya están Solicitándolos Hasta afuera Del país Por las grandes Bondades Que puede la persona Encontrar En los mismos Buen día Igual a usted Igual a usted Igual a usted Me estoy llamando Me estoy llamando Para el producto Que tú estás diciendo ¿Cuál de ellos Mi hija? El producto Que tiene colaje Mi hermano Ah pero yo di El número De teléfono De Andrés No es que estoy Regalando ¿No? Yo quería que usted Tenía Alguna participación Con este Pongan el programa Tiempo Y escuchen Lo que yo digo Mis hijos Sí 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 Estén pendientes Dígame Pastor Permítame saludar Brevemente Ahí a Martina Ella es hermana Del maestro Eddie Martín Si le dicen Mami Sí Y ella Tiene un negocio De toda costura De colchas Edredones Cubrecames Entonces saludos Para ella Y está siendo Nosotros Sí claro Buenos días Buen día Beticiones Amén El nombre Feli de la Cruz Yo estoy llamando Para el museo En una situación Que vi ayer En el Iba para la plaza Y vi cuatro Cahuitas Los mulos Iban En línea Se llama Villahermosa El municipio Iban compitiendo Entonces entraron Vía contraria Y pasaron La luz roja Para ir para Para la multiplaza Y alguien Yo hice un comentario Con alguien Y me dijo No, eso es lo que pasa Es que esta guagua Es de un alto funcionario Aquí del gobierno Y bueno Porque neta Nadie está por encima De la ley Y va a ser una cosa Así tan fuerte Ya me pregunto Esa situación Bien Ahí está su denuncia De Rafa Cocido Desde las 7.30 De la mañana Y sopa de res Al mediodía Sancocho de gallina Y un rico mundongo Desde las 2 de la tarde Hasta las 10 de la noche Cocido de pata de vaca En la Gregorio Luperón La gallera Con teléfono 829-975-4475 Algo de lo que anunció El alcalde Tony Adames Ayer Es que muy pronto La Gregorio Luperón Será de una sola vía Y habrá paradas A Sodemipur Tendrá que adecuarse A las nuevas directrices Que se van a atrasar Para el tránsito vehicular Es penoso Que lamentablemente Sigan algunos choferes De esta empresa Pues dando de qué hablar No acaban de salir De un lío Donde atropellaron A un hombre ahí Que perdió la vida Hace unos días Cuando dos días después O tres días después Entre el chofer y el cobrador Le cayeron a golpe A una persona por allá Por la iglesia católica Oiga la denuncia Que hace esta persona ahora O sea El daño que le están haciendo A Sodemipur Lamentablemente Ese tipo de De escorias Buenos días Sí, buenos días Bravo Y lo demás Le hablo a Moreta De Lim Adelante Óyete Quiero decir que Después que hablamos Sobre el asunto De la basura Los camiones Han venido Tres días Corridos Pero Pero ¿Qué sucede? Los containers Tienen mucha ayuda Yo simplemente Lo que soy es un comunitario Yo no soy ningún político Con respecto a eso Porque tú sabes Que yo siempre llamo Allá Cuando el ayuntamiento Por ejemplo No recoge la basura Pero ahora Le doy gracias A Dios primero Y después al síndico Que mandó los camiones Y ahí comenzaron A enviar los containers Pues muchas gracias hermano Muy bien Ahí está Ocho cero nueve Cinco cincuenta Ochenta y dos Sesenta y seis A nombre de Ferretería Y Superblog Fabio Hoy es el último día De la oferta Que tiene Implandent Durante todo el mes De agosto Limpieza profunda Más evaluación Por sólo Mil quinientos pesos Francisco del Castillo Márquez Márquez cuarenta y ocho Segundo nivel Local Dos Ahí está Implandent Llama al ocho cero nueve Nueve treinta y seis Cincuenta y cinco Treinta y nueve Prótesis general Implantes dentales Odontopediatría Ortodoncias estética dental Este operativo finaliza hoy Durante todo el mes de agosto Le dieron la oportunidad a la población Por sólo mil quinientos pesos Una limpieza profunda Más evaluación A su orden Buenos días Buenos días Braulio ¿Cómo estás? De paquete Oye hermano Mi nombre es Joel Yo estoy llamando para hacer una denuncia A ver si el Síndico de nuestra provincia Y la oficina de Lintrán Toman cartas en el asunto Aquí la gente pone en los negocios Y no Ponen en sus planes Un parqueo para sus clientes Se está dando una situación Que aquí en la Romana En la doctora Hernández Entre la Santa Rosa Y la Pedra Llubera Ya no se puede transitar Ese es un caos peor Que hay que se arme La Avenida Libertad A la hora pico Déjame ver Déjame ver Entre Santa Rosa Ah sí, sí Sí Tienes razón Para no mencionar Que un co de comercio De referencia Sí, sí Sabes que ahí había un edificio Le hicieron unas remodelaciones Le hicieron como de Tres o cuatro niveles Y enfrente Hay un local comercial Que tiene un gimnasio Y que día acontece Tienen un problema Los miembros del gimnasio Se parquean del lado De la acera del gimnasio Pero del otro lado De la acera Sí Al contrario Parece que tienen No sé, en el edificio Hay un negocio De bebida De suplidores De bebida Algo así Y ahí no paran Los camiones Aparte de lo que ellos Tienen para hacer Deliverismo Tienen que dejar La alcantilla Cuando eso Cuando hay vehículo De nuevo Tú supiste que por ahí No se puede pasar Eso es así Buenos días Que te bendiga Ni en el edificio Ni enciende el vehículo Ni usted tampoco Ah, pero hay problema Ah, pero hay problema 849-05-049-0543 A su orden Un llamado de Villa España Chequeate el sector De Villa España A su orden Buen día Buen día Bravo ¿Cómo estás? De paquete Baja el volumen Francis Yo tengo una denuncia Concedente del camión De Caleta Una vez Estoy escuchando Eso es como Llamando a Villahermosa Una señora Que decía Que allá no llevan Los ramos En los camiones Porque había afectado Una mata Y ella estaba dando Algo al muchacho Del camión Que no le ocurrió Alguna actuación ¿Qué sucede? Los camiones Están parando En la fábrica De interiores Para Para guirnar Todo el dependiente De interiores Que son materias De 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 Que las Empresas Pagan Un servicio Por recogida De basura Perfecto Por si es eso Las empresas Pagan Ahora yo tengo Un patio Yo corto Una mata De limoncillo El ayuntamiento No tiene Los camiones Del ayuntamiento No tienen Que llevarse Esos ramos Eso tengo yo Que buscar O pagar Para que lo voten Perfecto Entiendo Ahora bien Hay una calle Que se va a convertir En un vertedero Que es la calle De la bomba De gasolina Que sube Hacia Tomana del Oeste La calle De atrás Una calle Muy alta Sí Óyeme Eso es increíble Eso es increíble Yo no sabía Que se había Un vertedero Ahí Pues yo Entré por ahí Envíamela Para yo remitirla Al director De Caleta Perfecto Sí hermano Ok Dice que se va a resolver Hoy lo de Villa España Me informa Luis Miguel Carti Luis Miguel Carti Bautista Mi hermano De Peter Car Wash Donde su vehículo Recobra vida La parita me mata Luis Miguel Lavado con cera Lavado por debajo Y lavado de interior Aproveche la oferta Que tenemos Durante estos días Se está terminando Casi ya Lavado por abajo Engrase Sopleteo con grafitis Cera Y crema en leather Por solo 700 pesitos Todo ese servicio Solo 700 pesitos Cortesía de Peter Car Wash Y la voz de Villahermosa El viernes Estaré regalando Un lavado Completito Para su vehículo Así que estén pendientes Seriedad Servicio Y compromiso Con el cliente Lavado de todo tipo De vehículos Calle Eduardo Esquina César Villahermos Un poquito Más abajo De la ferretería Fabio La última llamada Que recibo Buen día Su orden Claudio Ey Estos ladrones Están acabando Por aquí Que le cuelen Comajón Y a las 8 de la mañana Voy a mandar A la policía Si Bueno Atención Policía Nacional Por el Comajón Dice Que hay mucha Inseguridad Y delincuentes A tempranas Horas De la mañana Pero Y cuántas veces Luis Miguel Vamos camino Al ayuntamiento Con la ayuda De Dios Aquí tengo El resumen De noticias Y servicios Que ofrece El chico Ángel A la revista Informativa Llega Nombre De Electro Capellán Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Ventas De baterías Inversores Aires Acondicionados Y cámaras De seguridad Agentes Policiales Detuvieron En fragante Delito A un hombre Que momentos Antes despojaba A una mujer De sus pertenencias En el sector Villa España La MLB Suspende A otro dominicano Y colombiano Por dopaje En ligas menores Y fue apresado Con orden de arresto El nombrado Alexis Cordones Por varios delitos Cometidos En la región Este Este fue el resumen De noticias Y servicios Ofrecido por el chico Ángel A la revista Informativa A nombre De Electro Capellán Y en la voz De Braulio Mejía En breve Ya regresamos Con el titular De la mañana La revista Informativa Esta es tu besora Bendición 95 95 F M Este es tu beso Bendición El sonido Y el movimiento Aquí se siente El avivamiento Dale volumen Sube la radio Y que la música Llegue hasta el cielo Este es tu beso Este es tu beso 5 de septiembre Cierre maratónico 5 de septiembre Si 5 de septiembre Cierre maratónico Ay mi madre Venga gente Y venga pueblo Venga gente Y venga pueblo 95 de septiembre Cierre maratónico Apoteósico En la parte frontal Con techo Tarima Luces Y sonido potente Para cerrar Por todo lo alto En la música Johnny James Desde Boston Ariris Martínez Y los gozaremos Con su orquesta en vivo Los Gedeones Y eso no se detiene ahí Porque hay agua El pastor Santiago Ramón Y su orquesta Y para darte la capita Teste Higüey Julio Bartonado Hijo del mes Hijo del mes 9 de septiembre En la parte frontal Del ministerio Venición incorporado Desde las 7 de la noche Tendremos al equipo De ministradores Orando por la gente Y quemando las peticiones Cierre maratónico Apoteósico La fuente de Dios Sigue fluyendo Ya el este Tiene un nuevo lugar Donde vivir En Caleta Robana Llega el proyecto Residencial Más seguro De bienestar Y tranquilidad Y con las facilidades Económicas Que solo nosotros Podemos brindar Coral Star Village Solares Apartamentos Y villas Haz tu separación hoy Con tan solo 10 mil pesos Y comienza a ser Tu sueño realidad En Coral Star Village Más información 829 344 1598 Muy pronto Preventa de apartamentos Y villas A precios de introducción Para que seas De los primeros Coral Star Village En Caleta Robana Imagínate ir a una clínica Y sentirte como parte De una familia Así es en la clínica De familia La Romana Ven a conocer Nuestros servicios De alta calidad Y aprovecha Nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar Parte de nuestra familia Ofrecemos servicios De pediatría Ginecología Obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario Corrido al mediodía Y estamos abiertos Los martes Hasta las 7 de la noche Aceptamos las principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Gastón Fernando de Ligne Número 168 En el centro de la Romana Teléfono en WhatsApp 809-813-2934 Síguenos en las redes sociales Como Clínica de Familia Estamos dedicados A tu salud Los cielos cuentan La gloria de Dios Y la expansión Anuncia y proclama La obra de sus manos La iglesia cristiana Templo de amor Pastor Máximo Alcántara Presenta La campaña juvenil De mayor impacto Titulada Retos De salvación Ven a vivir Una experiencia de adoración Del cielo impresionante Con Welky Méndez Jire Pantovima Kendal Hill Mr. Free Y sonido del cielo Navegando y caminando En una dimensión De locura espiritual El pastor Marco Marzo Son tres noches de pura cantela Fuego, chispa y llama Viernes 2 y sábado 3 de septiembre A las 7 de la noche Y el domingo 4 a las 9 de la mañana En la calle España En la calle España Número 12 La Romana Retos Autotalleres Centro de gomas Nuevas y usadas Sandy También son radiadores Venta, reparación y baqueteo No hay que salir de Villahermosa ¿Para qué? Si lo tenemos todo Autotalleres Centro de gomas Nuevas y usadas Sandy Calle Duarte En el Jogo Con teléfono 809-973-3615 Y 809-916-1520 También abrió sus puertas ya Carwash el garaje En la ruta de Villa Progreso Ferretería Abreu Valdez En la Rafael Fernández Domínguez Número 100 Todo lo que buscas en un solo lugar Materiales de construcción Madera, pintura Artículos ferreteros Y mucho más Jesús Valdez Sigue haciendo de Villahermosa Un mejor municipio 809-813-4281-829-767-7776 Autoservicios Sánchez En la Gregorio Luperón Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar Abierto de 7.30 de la mañana A 6.30 de la tarde Todo tipo de lubricantes Seguros Cambio de aceite Gratis También tienen servicio de mecánica Y muy pronto Chequeo y reparación Del aire acondicionado De su vehículo Domingo Sánchez Su propietario Y las atenciones De Enrique Reyes El Gordo Ese sí sabe de aceite Más de 38 años De experiencia 809-556-4447-829-843-2953 Autoservicios Sánchez Cafetería Belkis Café, té, leche, desayuno Almuerzo listo Desde las 11 de la mañana Sándwich, jugos naturales Y batidos Bandejas personalizadas Para todo tipo de eventos Si quieres un plato especial Lo solicitas con anticipación Cafetería Belkis En el mismo local De Asomiro Sumate Materiales eléctricos Y de plomería Todo lo que necesites En artículos eléctricos Y materiales de plomería Con un 10% de descuento En artículos eléctricos En la misma parada De habichuelas Los mejores precios Transporte gratis Y de forma inmediata Comunícate con el pequeñito Andri Cedeño Al 829-441-9399 O al 809-731-9280 Mantenga la sintonía Con el ritual de la mañana La revista informativa Reiterando felicitaciones Para la joven Arianda Mariana Ascona Quien está de cumpleaños En el día de hoy La gente de la calle segunda Del sector George Siguen reclamando Que por favor De este vaya a resolverle El problema Que tienen unos 4 o 5 días Prácticamente sin poder dormir Y dañándosele Todo lo que tienen En la nevera Por favor El reporte es 21-38-77 Calle segunda Del barrio George Recuerde que este espacio Llega a ustedes Gracias a Melliza Comercial Tu tienda de verdad Un local 3 niveles Electrodomésticos Por montón Camas, camarotes Muebles, neveras Lavadoras Estufas Equipos de música Y mucho más Que llevan su pedido De forma inmediata Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo Allá le espera En la Eterrenes Y la esquina Bienvenido Creales 86 La vitamina C De los productos Atomy Que tienen sabor Mango, mandarina Calabaza, cúrcuma Esta vitamina C Muy buena Para reducir el colesterol En la sangre Ayuda a la salud visual Previene el cáncer Nutre el cabello Y es antioxidante Y el Atomy Alaska Omega 3 Muy bueno Para el corazón La artritis Reumatoide Y también Para frenar La rigidez Y el dolor articular Comuníquese con Dalila Esta Dalila Es la buena Al 829-359-3100 No le va a cortar el cabello Ni es amiga de Filisteos En horario de oficina Llámela Al 809-550-5317 Libros nuevos Y usados En librería Dije Compran, venden Y cambian libros nuevos Y usados Calle Tiburcio Millán López 128 La Romana Teléfono 809-546-6043 Ahí está el amigo Vicente Mejía Braulio Necesito libros usados Llevar esto Para que me den otros ¿Dónde lo puedo hacer? En librería Dije Te dije Y de Tati Variedades Ropas para caballeros Damas, niños Zapatos, perfumes Carteras, tenis Y lencería Recuerde que están En la calle 6 Reparto Torres Número 66 Con teléfono 809-457-5981 Desde una vestimenta Para la ocasión Más especial Hasta un medio fondo Y un refajo Pica pollo Pica pollo comedor El criollo Ni te quedas flaco Ni te pones gordo Calle Espaillat Casi esquina Teniente Amado García Y en el sector De la aviación Próximo al Chola Ahí está Pica pollo comedor El criollo Donde van a comer Peloteros Fisiculturistas Pasos bolistas Empresarios Artistas Motoconchas Choferes Y tiene espacio Todo el pueblo El mejor sabor Del pollo Comida criolla Un saludo a todos Los entrenadores De Inside Fitness Ahí en la calle Teburcio Millán López Casi esquina Avenida Abreu Ahora Ya el local Será mucho más amplio Ya tenemos En la otra parte De la nave Que está ahí Pronto Muy pronto Señores El gimnasio Más grande Más amplio Y con los mejores Entrenadores De toda la ciudad De La Romana Se lo digo yo Que lo conozco a todos A todos Que ustedes saben Vamos a deportes Pero antes Voy a recibir Una llamada Voy a recibir Una llamada Y voy a hacer Una pregunta Si usted me responde Esa pregunta Entonces se gana Un pote De colágenova Colágenova Que distribuye Mi amigo Andrés Faiter El mismo Que distribuye La proteína Mega Gainer Strong Moxel La que yo utilizo Y me ha incrementado La masa muscular Y no me ha incrementado Ni más La grasa Solo masa muscular Usted puede comunicarse Con él Al 849 655 3574 Ay, ay, ay 809 558266 Se habló de dar Ahí está sonando Buenos días Buen día Mi querido ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Yo estoy en Liga Amén ¿Desde dónde? De aquí De Quisqueya De Quisqueya ¿Usted va al gimnasio ¿Usted hace algún tipo De ejercicio? Mi amor No Yo tengo 70 años Tiene 60 años Ah, 70 ¿Y qué tiempo tiene usted Viviendo en Quisqueya? Yo tengo 30 años 30 ¿Se creó aquí en la romana? Sí, señor Soy romanense Romanense Ok ¿Usted sabe dónde está La clínica Rosario, verdad? Ajá Casi frente a la clínica Rosario En los 80 Ahí había una agencia ¿Cómo se llamaba esa agencia? El santo de Israel No, no No era el santo de Israel No, mi corazón Casi frente a la clínica Rosario Había una En esa esquina Para más decirle El señor tenía un carro grande Un Chevrolet Me parece que era Era don Manuel ¿Cómo se llamaba la agencia? Ay, mierda Cuídese mi corazón bello Cuídese Una llamada más Me da el chance JL Marte Para una llamadita más A su orden Buenos días Buenos días Elizabeth Hill Elizabeth Hill ¿De dónde tú llamas? Del centro ¿El centro de dónde? De la ciudad Del pueblo Ok ¿Qué edad tiene usted? Eh, treinta Treinta ¿Naciste aquí en La Romana? Sí En la Gregorio Luperón Entre la calle Espaillat Y la Tiburcio Millán López Pero en la Gregorio Luperón En los 80 Había un hotel Muy famoso ¿Cómo se llamaba ese hotel? Cuídate mi hija Bueno, mañana tenemos oportunidad Con un pote de creatina Y un pote de colágeno Así que mantenga la sintonía Y espavílese Me voy con los deportes De Chireno Tenis El palacio del tenis En esta ciudad de La Romana Y en todo el este del país Ventas al por mayor Y detalles Tiene un local Que vale por tres Ahí en la Gregorio Luperón Próximo al sector Del Cajuí Lo que tiene que ver Con el béisbol Lo presenta Arturo Valerio Quien es Trabajador incansable Siempre con la gente Elvis Chireno No saben la historia De la Romana Ni del país Y siguen creyendo En Chelele Tú sí sabes De tenis papá Y ahora Presenta Las informaciones Del maravilloso mundo De los deportes El presente segmento Es auspiciado Por El regidor Arturo Valerio Trabajador incansable Siempre con la gente Y que vale menos Que una batata Con piogán El equipo De los medias rotas De Boston Jota Elevar de los Buen día Buen día Buen día Buen día Para todos Y para todas Que a esta hora Están en sintonía Con nosotros Con este toque De queda De cada mañana Tu revista Informativa Y vamos a empezar Hablando de fútbol Fútbol Soccer Ya que en el día De ayer República Dominicana Está en el grupo C En el clasificatorio U17 Masculino De CONCACAF Con miras Con miras Al mundial FIFA Sub-17 Que se estará Celebrando En Perú El próximo año En el día de ayer Los muchachos Dominicanos Comenzaron Su Su paso Su paso Su paso Su paso Firme Hacia su Clasificación Para este Mundial Sub-17 Que repito Se estará Celebrando El próximo año En Perú En el día de ayer Un partido Que los Dominicanos Ganaron De manera Está cómoda Venciendo Ocho goles Por cero Ocho goles Por cero La victoria De los Dominicanos Ante El conjunto De Dominica Este partido Se estuvo Celebrando En el estadio Olímpico Félix Sánchez Esos partidos Con relación A este Torneo Continuarán En el día De hoy Y Nuestro Nuestra Tropa Quisqueyana Se estará Enfrentando Ante Isla Caimán Dominicana No juega Hoy Estarán Jugando Mañana A partir De las Cuatro De la tarde Comienzan Los partidos Y República Dominicana Repito Se estará Enfrentando Mañana Jueves Ante Isla Caimán Eso es Con relación Al Fútbol Soccer Y esta Noticia Con relación A la República Dominicana Hay que Seguir Con más Informaciones Del Fútbol Soccer Señores Y ya Quedan Apenas Unas 500 Mil Boletas Quedan Disponibles Para El Mundial Que se Estará Celebrando En Noviembre Mundial Qatar Que se Estará Celebrando En Noviembre Y ya Solo Quedan Solo Quedan 500 Mil Boletas Disponibles Y esas No Se Han Vendido Porque Los Reglamentos Dicen Que hay Que Tener Una Cantidad De Boletas Disponible Disponible Para Vender En El Lugar Del Evento Y Por Eso Esas Boletas No Se Han Vendidos Pero Ya Prácticamente Está Todo Todo Cubierto Está Todo Montado Ya Para El Mundial Qatar 2022 Que Se Estará Celebrando En El Mes De Noviembre Así Que Vamos A Estar Bien Atentos Le Vamos A Estar Dando Seguimiento A Este Mundial Qatar 2022 Y Repito Ya Solo Quedan Unas 500 Mil Boletas Disponibles Ya A Través De La Web No Se Pueden Conseguir Boletas Ya Fueron Todas Vendidas Y Esas 500 Mil Son Disponibles Para Vender En El Lugar Del Evento Y Yo Me Imagino Ya Las Personas Que Estarán Llegando A Qatar Y Que Ya Estarán Preparado Para Cuando La Boletería Este Disponible Poder Conseguir Su Taquilla Eso es Con relación A esta Información También Hay que Hablar De La NFL La National Football League Que Ya Está Al Doblar De La Esquina El 8 8 De Septiembre Jueves 8 De Septiembre Estarán Dando Inicio La National Football League NFL Y Ustedes Saben Que JL Conoce Muy Bien Muy Bien La NFL Y Le Estaremos Dando Seguimiento De Todo Lo Que Acontece Durante La Temporada Que Según Esta Publicación Que Sale Todos Los Años De Los 100 Mejores De La National Football League Dice Que Tom Brady Es El Número Uno Aparece Como El Mejor En Esta Lista Para Esta Temporada 2022 Y Es La Cuarta Ocasión En Su Carrera Que Tom Brady Ha Sido Elegido Como El Mejor Jugador De La NFL A Sus 42 Años Y Todavía Sigue Jugando Como El Mejor De Esta Disciplina Él No Dice Se Retiro No Anunció Su Retiro Pero Tuvo Que Volver Otra Vez No Tiene Palabra El Hombre Que No Tiene Palabra El Retiro De Tom Brady Duró Como Tres Meses No Tiene Palabra Como Tres Meses Duró El Retiro De Tom Brady Charlatán Además De Brady El resto Del Top Diez Fue Conformado Por Aaron Donald Un Defensa Del Equipo Campeón De La Liga Los Rams De Los Ángeles En Tercera Posición Quedó Aaron Royers Corred Back De Los Packers De Green Bay Está Copper Cup Un War Seaver Del Equipo De Los Rams Está Jonathan Taylor Un Run Backer Del Equipo De Los Cores De Indianápolis Está También DJ Watt Un Linebacker Del Equipo De Los Steelers Tenemos A Devanta Adams En El Puesto Número Siete Está En Octavo Patrick Kansas City Chief En El Noveno Lugar Está Jalen Ramsey Un Comeback Del Equipo De Los Rams O Sea Un Esquinero Del Equipo De Los Rams De Los Ángeles Y Trevy Kersey Un Tyrant Del Equipo De Los Kansas City Chief Ellos Son Los 10 Mejores Para Para Esta Temporada Según Esta Publicación Vámonos Con El Baseball Baseball De Las Grandes Ligas Y Buena Temporada La que Están Teniendo Los Jugadores Dominicanos Muy Buena Temporada Ayer En la Victoria De Houston Cuatro Carreras Por Dos Ante el Combinado De Texas Sigue Houston Fran Belvaldez Lanzó Durante Ocho Entradas Permitió Dos Carreras Y Poncho A Ocho Bateadores Tiene Catorce Victorias Cuatro Derrotas Y Dos Puntos Sesenta Y Tres De Efectividad Y Fran Belvaldez Se ha metido De lleno Por el Premio Saillon De la Liga Americana Tiene Veintitrés Salidas De Calidad Es el Líder En Salidas De Calidad De Las Grandes Ligas Veintitrés De Veintiséis Salidas Que Tiene Veintitrés De Ellas Son De Calidad Además Tiene Catorce Victorias Es Segundo En Victorias Es Segundo En Victorias Con Un Total De Catorce Solo Superado Por Justin Berlander Que Tiene Dieciséis Es Décimo En Efectividad Con Dos Sesenta Y tres El Líder Es Justamente Justin Berlander Con Un Ochenta Y cuatro Y Tiene Ciento Cincuenta Ponches Para Mí El Principal Candidato Al Sayon De La Americana Es Justin Berlander Líder En Ganados Líder En Efectividad Líder En Whips Y Segundo En Salida De Calidad Pero Fran Bell Bardez Debe Estar Entre Los Finalistas Al Premio Sayon De La Liga Americana Mira Jeremy Peña En Esa Victoria De Houston Batió De Cinco Tres Salvó Héctor Neres Y Ezequiel Durán Fletó Su Ezequiel Durán Fletó Su Quinto Cuadrangular Bueno Los Únicos Dos Equipos Los Únicos Dos Juegos Precisamente Anoche Ganaron Los Únicos Dos Equipos El Otro Relleno Ganaron Los Yankees Siete Carreras Por Cuatro Al Combinado Yanaheim Ahí la sacó Aaron George Uy Dios Patió De Cinco Tres Cuadrangular Cincuenta y uno Y es el Candidato Premio MVP De la Liga Americana Un saquito de batata Con piogán Rota de Boston No tiene jugador Es líder En cuadrangulares Con cincuenta y uno Y es líder En carreras Remorcadas Tremenda temporada La de La de Adam George Definitivo Déjame ver Cómo le fue Al equipo de Braulio Al otro equipo de Braulio No, no, no No, no No mencione eso Si no hay más noticias Terminamos El equipo de Boston Perdió Diez Diez carreras Por cinco La victoria De Minnesota Ante el combinado De Boston El ex Yankees A ese Ese equipito Le pichaba Julitico Anoche Y le ganaba El ex Yankees Gary Sánchez Batió de cuatro Dos Fletó su cuadrangular Número trece La sacó Eloy Jiménez En su cuadrangular Número ocho Batió de cinco Tres En la victoria De Toronto Cinco por tres Ante los cachorros Ahí la sacó Christopher Morer Su cuadrangular Número trece La sacó Vladimir Guerrero Vladimir Guerrero Junior Batió de cuatro Tres Fletó su cuadrangular Veintisiete Y la sacó Oscar Hernández Ese mío Llega Llegó a diecinueve Honrones En lo que va de temporada El muchacho va a dar entre Cincuenta y sesenta Pronto Ha estado calentándote Oscar Empezó lento Empezó lento Pero él Te verá Va a tener Temporada De entre Pero ya lleva Diecinueve Honrones Y todavía faltan Unos treinta partidos Para finalizar La temporada Regular Vámonos ya La sacó Stanley Marte Su cuadrangular Número quince Ha estado muy bien Stanley Marte Tremenda temporada Para Stanley Marte Manny Machado En la victoria De San Diego Cuatro carreras Por tres Batió de cinco Dos De cinco Dos Para Manny Machado Yermín Mercedes Que está en el equipo Grande Otra vez Aplauso para Yermín Está en el equipo Grande De los gigantes De San Francisco Ayer estuvo En primera base Y se fue en blanco En tres turnos José Ureña En la victoria De Colorado Tres carreras Por dos Ante Atlanta Cinco entradas Permitió Dos carreras Y ponchó A seis Batiadores Lebron James Dice que Que se ve jugando Con sus dos hijos En la NBA Ya en el caso De Bronny Estará elegible Para el draft Del dos mil Veintitrés Y en el caso De Bryce James Que es el hijo Menor de Lebron Tiene quince años Se ve más fuerte Y más alto Que el mismo Bronny Y Lebron Tendrá que esperar Por lo menos Cuatro años En el caso De Bryce Que apenas Tiene quince Lebron Tiene treinta y ocho Estamos hablando Que Lebron Se ve jugando Por lo menos Hasta los cuarenta y dos años Y se estará retirando Jugando con sus dos hijos En la NBA Él no es Carmalón No va a llegar ahí Braulio Hasta aquí Las deportivas Mantenga la sintonía Con el De la mañana La revista Informativa Llegamos al final De este espacio La revista Informativa Recuerde Recuerde ayer Ayer era treinta Hoy treinta y uno Si usted cobró Y gastó todo el dinero Que Le pagaron Entonces usted no tiene Una vida organizada Aprenda a hacer Un plan Un presupuesto Gano tanto Debo gastar tanto En esto En esto En esto Para que no tenga Dolores de cabeza Después Mañana tenemos Una nueva cita Si el Todopoderoso Así lo permite Y nos da la fuerza A través de su Ruaj Hakodesh ¿Verdad? Sobre nosotros Muchísimas gracias Muchas bendiciones Al Todopoderoso Y a ustedes Por haber estado En sintonía Siete de la mañana Mañana Si así Él lo tiene Dentro de su Perfecta voluntad Inicio el resumen De noticias Luego los comentarios Gracias a Melliza Comercial Ferretería Abreu Valés Win Tele Con pila De data Win Para que navegues Sin ningún problema Y también El centro De especialidades Odontológicas De la doctora Saragui No vino Denny de la Cruz Carlos J. Sánchez Pastor Hilario Valio Díaz Chelo J. L. Marte Hablando de deportes Quien conversa Con usted De Braulio Mejía La voz De Villahermosa Las hermanas Tranquilo, suave Cálmate Papá Doctor José Reyes Gómez El cirujano De las varices Cirujano Vascular Y endovascular Trata la trombosis Venal Y trombosis Arterial Todo lo relacionado Todo lo relacionado Todo lo relacionado